Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal, que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. En la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. Hola, buenas noches. Misteria Paranormal que yo le quería contar. Me pasó una vez que encontré una billetera de una nena en la calle. Y yo la agarré y me la llevé para mi casa pensando que como que tenía algo. Y la billetera estaba vacía. Bueno, la dejé en mi casa. Y después de ese día a la noche yo estaba sentado en la cama de mi mamá. Estaba con el teléfono y veo que entra algo como de reflejo arrastrándose por el piso. Como un esqueleto o algo así. Y esta era todo negro. Y cuando levanto la mirada no había nada. Y la casa de mi mamá estaba toda oscura. Yo era más chico y tenía mucho miedo. Después de eso yo sentía mucho miedo. Y lo supuse que era por eso. Por la billetera que encontré en la calle. Fui a la iglesia. Hablé con el cura. Y me dijo que en ese momento era que yo había llevado algo a mi casa. Que no era mío y tenía como algo malo. O sea que la billetera estaba embrujada o algo así para hacer alguna maldad. Y bueno, esto me enseñó que no tengo que levantar cosas de la calle. Muchas gracias. Hasta luego. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Bueno, hace más o menos unos dos años yo estaba de novio con una chica. La cual hacía cosas raras con el tema de amarres de amor. Resulta que una noche estábamos discutiendo. A la madrugada estábamos discutiendo. No me acuerdo por qué. Y de pronto empiezo a ver cómo se le empieza a desfigurar la cara. Así como te digo. Se le empieza a desfigurar la cara. Y los ojos... Este... Tengo un recuerdo borroso. Pero los ojos eran como que me miraban fijo y me sacaban toda la fuerza. Toda la fuerza me sacaban. Hasta me caía al piso. O sea, la loca no me tocó, no me pegó, nada. Nada. Me miró de una manera que me invadió el miedo. Me invadió el miedo. Me transmitió miedo. Miedo me transmitió. Así como lo estoy diciendo. Bueno, resulta que, bueno, me caigo al piso. Le digo, pará, pará, pará. Le digo, algo así. Este, y cuando yo le decía que pare, ella seguía mirándome fijo. Me seguía mirándome fijo y me decía que... No sé, no me acuerdo qué palabras me decía. La verdad, no recuerdo. Terminamos durmiendo juntos. Esa noche yo todo recontra, re mil cagado. Decía, nos acostamos. Hablando de esto. Porque yo en este momento, en ese momento la pasé muy mal. Muy mal en veces. Como que se me bajó la presión, todo. Pero así de un momento al otro. Bueno, tomé un poco de agua, viste. Bueno, no sé. Me pedía disculpas, que esto, que lo otro. Yo estaba todo cagado. Yo quería que se vaya. Yo quería que se vaya, pero, viste, era la madrugada. Entonces, bueno, nos acostamos los dos juntos. Me acuerdo. Estamos en silencio. Y de repente me dice... Estamos en silencio. Yo estaba mirando el techo, digo. Esperando que se haga el día. Y de repente, estamos así en silencio. Y me dice... A lo mejor soy yo. Uy, cuando me dijo así... Yo ahí casi no me meo y me cago encima. Tengo un amigo que es instalador de aire acondicionado. Resulta que una familia se va a mudar de una casa donde se encuentre. Una casa vieja, grande. Esto pasa acá en Paraná. Pasó en Paraná hace poquito, hace dos meses. Antes de todo este quilombo de la cuarentena. Él... Va, empieza a desintelar. Habitualmente lo hace solo. Dice que eso le demora habitualmente una hora. Porque lo que hay que hacer es, aparte, o sea, de... No es sacar nomás, sino que tenés que rescatar el gas. O sea, el gas se bombea una parte particular del aire. Se queda guardado. Entonces, cuando vos vas a irte al otro lado, no perdés gas y usás el mismo gas y te sale mucho más económico al cliente. Bueno, la cuestión que lo haga, lleva sus herramientas. Dice que agarraba, se iba arriba, tenía unas caleritas, subía y dejaba, por ejemplo, las pinzas y todo lo demás. Cuando la... Necesitaba la pinza para agarrarla, no la encontraba. Se bajaba y estaba a vuelta y estaba a vuelta y no la encontraba. La agarraba que te agarraba otra herramienta y te lo agotaba un poco más. Y después aparecía misteriosamente la pinza en un lugar que él no lo había dejado. Se tropezó dos veces, que un tipo... O sea, no había mucho... No había nada para tropezarse. Se tropezó, casi se cayó una vez con el aire. La cuestión es que lo que le demoró unas horas, le demoró dos días en poder hacerlo. Mi amigo es una persona muy sensible, una persona que siente, que siente y percibe cosas, ¿viste? Él no las ve, las presiente y dice, es como una... Dice, acá me ha pasado a estar con él y dice, por ejemplo, acá en la esquina hay algo y no sé qué es. Pero no lo veo, lo presiento. No sé cómo será la sensación. Agradezco no tenerla también. Pero cuando... Cuando se encuentra con la familia de los que se están vayando de la casa, dice, disculpen, no lo tomen a mal. Yo quiero decirles algo. Hay alguien en esta casa, o algo, en esta casa que no quiere que ustedes se vayan. Y le contó, le pasó esto, aquello, lo otro. Y como que todo el tiempo está buscando para que ustedes no se vayan. ¿Cuál fue la contestación de la gente? No, sí, sí, lo sabemos. Es por eso que nos vamos. 11-27-84-10-73 Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Paola de Tandil. Bueno, quería contarte algo que me pasó hace 30 años, más o menos. Estaba en mi habitación, yo vivía con mis padres. Tenía más o menos 17, 18 años. Tenía mi habitación en lo que era el altillo, una habitación muy copada, qué sé yo. Bueno, estaba con un amigo, nos pusimos a jugar el juego de la copa. Estábamos jugándolo más bien, no pasaba nada. De repente la copa se parte en tres partes limpitas. Se separa la copa del cabito y de la base. Cuando pasa eso, bueno, nos asustamos, dejamos de jugar. Y yo al lado de mi cama tenía un espejo. Y yo miré al espejo y empecé a ver una luz blanca que me transmitía una paz increíble. Yo quería ir hacia el espejo. Cuando estoy caminando hacia el espejo porque me llamaba a tocar el espejo, mi amigo se me tira encima y me saca antes que tocar el espejo. Porque él decía que lo que veía en el espejo era una cara súper diabólica que se reía. Y yo veía todo lo contrario. O sea, para mí era que veía algo buenísimo que me transmitía mucha paz y quería tocarlo. Y él veía algo horrible que lo asustó un montón y él veía que yo iba hacia esa imagen. Bueno, de ahí bajamos, le dijimos a mi mamá, qué sé yo, bueno, re asustados, mal. Nunca pudimos saber qué fue lo que pasó realmente. Lo consultamos con nuestro profesor de historia que era antropólogo. Lo que él nos dijo fue que si creíamos que podían ser dos cosas. Una que era una sugestión, que uno de los dos habrá sugestionado al otro mentalmente, como que teníamos una mentalidad más fuerte que el otro. Pero bueno, al no ver lo mismo, también nos dijo que en un mismo lugar no podía estar el bien y el mal. ¿Qué hubiese pasado si tocaba ese espejo? La verdad nunca lo voy a saber. Si me podés contar algo, ¿qué puede ser? Buenísimo, los escuchamos siempre. Te mando un beso grande. Hola, ¿cómo estás? Mirá, yo en el año 2009 me separé. Mi hijo tenía nueve añitos. Mi ex es evangelista. Yo estaba viviendo en Floresta y ellos se quedaron en mi casa acá en Moreno. Un día lo vengo a buscar a mi hijo a Floresta y me empieza a contar cosas. Dice que un día entra, estaba jugando afuera, entra y le pide permiso a la madre, evangelista. Dice, me voy a jugar en la casa de Benjamín. Y la madre le dice, andate. Fue, me cuenta él, fui a la casa de Benjamín, papi, y no estaba. Y me vine de vuelta. Cuando me vine de vuelta, mi mamá dice que había puesto dos velas, dos vasos de agua que hervían. Era una piecita, con la puerta para atrás. Cerca de la puerta de atrás, los dos vasos que hervían, vasos de vidrio, me contaba así, nueve años. La imagen, no sé, él dice de que había visto de que le decían que eso era la bomba gira, ¿entendés? Entonces, él cuando entró le dijo, ¿qué estás haciendo, mamá? Dejá esto, vos no tenés que ver, le dijo. Y lo sacó para afuera. Y después, yo estaba construyendo mi casa en el fondo, en la parte del baño que estaba haciendo. Dice que había toda cantidad de vela por todos lados y la imagen de la cosa que él veía, que era también, que lo había visto y que lo hacía de noche esa. Prendía en la vela, todas esas cosas. Y también lo sacaba rajando del fondo. Entonces, acá en la piecita, que quedó acá adelante, a primera casa, dormía mi hijo. Y se escuchaba ruido de noche. Él me contaba cuando quedaba solito acá. Y después también era de las fotos. Tenía nueve años él y mi hija tenía catorce. Un día le sacó una foto a mi hijo y me viene acá a Floresta y mi hija más grande me dice, mi hija, la de catorce años, me dice, papi, mirá que te muestro esta foto. Y le digo, ¿y quién es ese nenito que está en el hombro de tu hermanito? Y me dice, no había ningún nenito. Por eso yo te lo quería mostrar. Por eso digo de que, y ahora yo estoy viviendo de vuelta acá. Hay cosas de que yo a veces no lo puedo creer de lo que me contaba mi hijo. Y mi hijo ahora ya tiene veintiún años y está viviendo en Santa Clara. Pero pasaba cada cosa acá a mi hijo. Bueno, la señora evangelista, ¿no? ¿Viste? Lo llevaba a las hijas, no sé, qué sé yo. Pero de lo que veía mi hijo, hay cosas que se le caían, hay cosas que se le movían, hay cosas, hay muchas cosas que pasaba acá. Bueno, soy Omar de Moreno. El asunto de la foto, ¿te acordás que existía eso? Yo no lo podía creer. Había un nenito sacado una foto en el hombro de mi hijo. Mi hijo tenía nueve años y mi hija catorce. Y acá están pasando cosas que no se lo puede creer. No tiran sapo seco, no tiran esas gallinas muertas y esas cosas, ¿viste? Bueno, soy Omar de Moreno. Eso te quería contar, de lo que pasaba mi hijo acá cuando tenía nueve años, ¿viste? Hay que creer o reventar, ¿no? Pero pasa en cada cosa acá en mi casa, mira. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te habla Alejandra de Río Negro. Te quería contar algo que me pasó cuando era chica, aproximadamente unos seis años. Por esas cuestiones de la vida, me tocó estar en un orfanato de menores. Éramos todos muy pequeños, más o menos todos la misma edad. Yo tengo un recuerdo de que en un momento nos tocó a la hora de la siesta salir afuera al patio a jugar. Habían unos paredones. En los paredones estaban como rotos los bloques, así que ahí podíamos, lo usábamos como escalera y subíamos. Y habían unos tendederos donde se colgaba la ropa. En un momento, como siempre, estábamos ahí jugando y de golpe alguien señaló para el cielo. Y las nubes se comenzaron a abrir y se veía como algo. Y yo recuerdo haber visto para arriba. Y es increíble, pero te juro por Dios que había una persona sentada, tenía una puerta inmensa. La puerta era cuatro veces más grande que esa persona, de madera, gigante. Y esta persona la veíamos desde abajo. La veíamos que estaba sentada con un paño blanco. Era un hombre con un paño blanco en la cintura. Después del pecho descubierto con las piernas. Y tenía una lanza en la mano derecha. Estaba sentado a la derecha de la puerta. Y no tenía alas. Todo esto nosotros lo miramos como si fuera, no sé, como si estuvieras mirando abajo de una mesa de vidrio o una cosa así. Y empezamos a gritar y a desesperarnos. Yo recuerdo haber subido, escalado por el paredón en esos huecos que tenían para subirme. Y que me escuche y gritaba y gritaba la desesperación. Que miren para abajo, que miren para abajo. Y eso se iba moviendo, se iba moviendo muy lentamente para el costado. Y nunca miró para abajo. Y así como se abrió el cielo y se abrieron las nubes, se volvió a cerrar todo. Y quedamos como muy desilusionados, muy tristes. Y yo siempre tuve ese recuerdo. Después en la vida pasaron otras cosas. Yo fui adoptada. Pero con el tiempo volví a ese lugar, a esa ciudad. Fui al lugar ese. Y a través del Facebook encontré a un par de personas, hablé con dos personas precisamente de este tema. Y una me dijo que sí, que lo recordaba. Pero que a todas las personas que le había contado, inclusive a esas señoras que nos cuidaban, que nosotros le teníamos que decir tía, le fuimos corriendo y le contamos. Y no nos creyeron, salieron para afuera a ver y no había nada. Y sí que también a ella le dijeron de que no podía ser, de que le pareció, de que lo creyó. Y la otra persona con la que tuve la oportunidad de hablar me dijo que pensó que había sido un sueño. Y yo lo recuerdo patente que no fue un sueño. Y bueno, me quedé tranquila porque al hablar con estas dos personas me quedó clarísimo de que era algo que habíamos vivido todos juntos. Y es hasta el día de hoy que por ahí, de casualidad, miro al cielo y veo a ver si las nubes se corren y si alcanzo a ver algo. Uno con el tiempo se hace tan terrenal que ya no mirás para el cielo generalmente. Ver la vida tan de frente con tantas cosas malas por ahí que pasan, como que uno se olvida de esas pequeñas cosas, de esa magia. Y a veces digo, qué loco, porque yo tuve la oportunidad de ver que sí, que hay un cielo y que existe una puerta. Y aún así me preocupo por cosas tan terrenales, no tan pavas, por decirlo. Eso es algo que tuve guardado durante mucho tiempo. Y que a las personas que le pregunté qué significaba, si existían los ángeles, nunca me pudieron dar una respuesta. Pero es algo que quería compartir con todos ustedes y con la audiencia. La verdad que gracias por el programa. Me encanta. Lo descubrí hace poco, de casualidad, porque siempre cuando me ponía a hacer algo, escuchaba relatos. Te mando un abrazo grande, grande de la Patagonia. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para Mona también. Le salió a Leo de acá de Moreno y Rafael Calzaba. Bueno, estoy viendo Rafael Calzaba. Bueno, es tal lo que me pasó hoy. Hoy soñé que estaba en una casa, una casa grande, una casa bastante lujosa, digamos. Y estaba con mi señora y con unos chicos chiquitos en una habitación. Después, bueno, paso para el otro lado, o sea, para la sala. Era una sala grande, como un garage parecido, con mesas. Me siento en la mesa. La mesa era una de esas maderas viejas, ¿viste? Que tiene la madera así, una levantada así, una levantada. La otra más o menos, así media despareja era. Yo estaba sentado en la mesa y estaba mi hermana en mi turno. Y agarra y dice, en voz alta, miren, acá traje pollo y carne. Está riquísimo. Me pone a mí el pollo y la carne en el plato. Yo empiezo a cortar, digamos, la carne. El pollo parecía rico. El pollo estaba rico. Bueno, y la carne también. Pero el plato se me empezaba a girar. Se me empezaba a girar, pero literal, cada vez más fuerte. Y resulta que cuando lo toco, que se empieza a girar el plato, siento una textura de como de una piel de algo. Cuando lo como, siento que es carne humana. Literal, Héctor, ¿eh? Literal. Yo lo sentí como si lo estuviera comiendo real, de manera real, de manera física. Cuando me despierto del sueño, me llaman por teléfono, me despierto con el gusto de la carne esa que comí en el sueño. Es increíble, Héctor. Es creer o reventar. Nunca lo viví en mi vida esto. Hola, te llamo para contarte lo que una vez me pasó en la casa de mi novia. Estábamos acostados por dormir. El papá de mi novia falleció de verdad. Un año y medio. Estábamos acostados y él nunca quiso los novios de las hijas. Y cuando yo me quedo a dormir, como esa vez, se escuchaba la silla del comedor como que se amacaba. Y salíamos y no era nada, pero era el ruido a silla. Y cada vez que me quedo a dormir es lo mismo, cuando estoy yo. Y nada, es para contarte eso. 11-27-84-1073 Hola, ¿qué tal la radio? ¿Cómo va? La empecé a escuchar hace poco. Tanta, me fascina. Tiene una historia. Hace un mes aproximadamente, me fui a Chascomús, unas mini vacaciones. Iba por la ruta, iba con mi pareja, ella manejaba. La ruta totalmente oscura, pastizal a los costados. Era increíble, era oscuridad total. Oscuridad total, terrible. No teníamos ningún auto cerca, ni una moto, no había nada. Entonces, en un momento en plena oscuridad, se iluminó adentro del auto una luz blanca, como si fuese una luz LED. Se iluminó completamente el auto, como si fuese que entró del lado del acompañante y salió por el lado del conductor, pero se iluminó todo el auto y era una luz blanquísima. Se habrá quedado un o dos segundos y se fue. Se fue por el lado, digamos, saliendo del lado del conductor. Nunca supe qué fue, qué es lo que pasó. No teníamos ningún auto atrás, ningún auto adelante. No había luz a los costados, no había casa, no había nada ni nadie en la ruta. O sea, si a alguien le pasó, que me saque la duda y que me diga qué fue, porque la verdad que hasta el día de hoy sigo pensando qué habrá sido eso. Me sigo preguntando todavía con mi pareja qué habrá sido esa luz que entró y se fue de golpe. Después, más adelante, queríamos parar en la ruta para sacar fotos a las estrellas, porque se veía todo el cielo estrellado hermoso. Y no paramos, algo nos dijo que no paremos. Seguimos, llegamos a Chascomús y el auto se paró justo en la entrada de Chascomús. Así que zafamos de quedarnos en la ruta, tirados, y va a ser terrible eso. Pero esa experiencia que tuve, así media paranormal, con eso nunca lo viví. He escuchado que le ha pasado a mucha gente, pero no sé qué es, no sé qué es. Así que nada, esa fue mi historia. Soy José de Temperley. Mando un saludo, un abrazo, está muy buena la radio. Que sigan los éxitos. Buenas noches, les comento mi historia. La historia pasó hace varios años atrás, Fácil 20. Estábamos yo y un amigo cuidando una casa en construcción en la zona sur, en Quilmes más precisamente. A eso de la madrugada notamos ladridos de perros y aullidos fuera de lo común. Y nos llamó la atención. En eso escuchamos que la reja se mueve y como que algo saltó dentro del terreno. Pensando que nos iban a robar, nos quedamos completamente en silencio, en ese silencio bastante frío, por así decirlo. Y vemos pasar por debajo de la endija de la puerta, esa línea de luz, como que alguien se paró, o alguien o algo, se paró delante. Automáticamente los perros dejaron de aullar, solamente se escuchaban esos pasos. Nuestro silencio se hizo mucho más incómodo y temeroso. Y vemos que vuelve a saltar para el lado de la calle. Y otra vez empezó el perrerío y el aullido y el ladrido de perros. Fueron minutos donde el ladrido saltó algo, saltó a la reja, caminó, se paró delante de nuestra puerta. Solamente vimos la endija. Volvió a saltar a la calle y como que se fue con el perrerío. Nunca supimos qué es. Esta es mi historia. Soy David de Flores. ¿Qué tal cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Ritual. A las nueve de la noche y veintitrés minutos. Estamos en vivo. En este viernes, catorce de abril del veinte veintitrés. En la POP ciento uno cinco. Son historias reales. Son historias paranormales. Son historias sobrenaturales, espirituales, místicas, inexplicables. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo ya está abierto el teléfono directo de la POP. Ya podés marcar desde cualquier lugar del país. Cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro. Desde cualquier lugar del país. Llámame, me das tu nombre, un título de la historia. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y relatás tu vivencia paranormal. Cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Abrimos el WhatsApp paranormal. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Agendanos. No es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Exclusivamente para este programa. Si estás escuchándonos en vivo en este viernes catorce de abril a las nueve y veinticinco de la noche, mándame tu historia en un audio. Pero si estás escuchando en otro momento por Spotify o por YouTube, igual mándame tu audio al WhatsApp paranormal porque está abierto veinticuatro horas. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Podés escribir tu historia y yo la leo al aire o podés también mandarla por correo electrónico. trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com Los que quieran seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Empezá a interactuar por ahí. Mandame un mensaje privado. Contame cómo vivís el ritual de viernes. Desde dónde nos estás escuchando. Escribime por privado, arroba Héctor Locutor OK. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de TikTok, que es Héctor Locutor. Seguime en TikTok, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Y también por TikTok podés contarme tu historia paranormal. Pedime solicitud. Sumate al vivo de TikTok, Héctor Locutor. Pedime solicitud y hablamos por TikTok en vivo. Y me contás tu historia paranormal. Como Marcela que está ahí. Como Natalia Tiara. Como Nati tu esencia. Como Fueguitos que se suma en vivo. Santino también. Ale. Adriana Espinosa. Melody Condori. Hola Héctor, buenas noches. Saludos desde Lomas de Zamora. Todos se van sumando al vivo de TikTok, Héctor Locutor. Patricio está en vivo por teléfono. Hola Patricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿De dónde sos vos? Soy de Chaco, Resistencia. Pero vivo acá en Buenos Aires. Me hice policía. Bueno, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, antes de pensar, quiero mandar un saludo a mi mamá que seguramente está escuchando. ¿Cómo se llama? Miriam. Bueno, beso para Miriam. Bueno Héctor, normalmente en la escuela, cuando teníamos tres horarios de guardia. De mañana, tarde y noche. Obviamente a la noche hacíamos únicamente guardia masculino. Por X motivo. Si bien éramos pocos, digamos, éramos entre total doces, los aspirantes más tres suboficiales que estaban en la guardia. Donde nos designaban cada puesto, ni bien empezamos. Teníamos los puestos que eran más tranquilos, que normalmente eran los cuarteleros que se encontraban en la planta baja, primer piso y segundo piso. Esta noche, justo yo estaba en primer piso de la planta, en primer piso, esa noche, de guardia. Llega eso de las doce y un sargento nos permite dormir, dormitar más que una o dos horas. Y dormíamos en una, si bien sería un espacio, digamos como un salón, que teníamos una escuadra de taekwondo. Ocupamos el celular para descansar. Eran ya las una, cuando nos mandan a dormir. Y digamos que eso de las dos, ya la mayoría se durmió. Éramos seis durmiendo. Éramos seis y estábamos dos despiertos. Éramos yo y mi compañero Asoya. Y en ese transcurso se escucha... Estamos obviamente en primer piso. Si bien éramos el único personal en la escuela, un paso, una charla, era un eco terrible. O sea, se escuchaba todo. Entonces se empezó a escuchar en la planta baja que alguien caminaba pesado. El borsego se escuchaba. Y las puertas de las compañías eran... Imagínate, eran puertas viejas de hierro, pesadas. Cuando vos las abrías hacían un ruido terrible. Se escuchaba. Se escucha que se abre la puerta. Pero no que se cierra. Se escucha que se abre, que se mueven los bancos. Los casilleros se tocaban. Después se vuelve a escuchar en los pasos y va subiendo a primer piso. Que era donde estábamos nosotras, pero no en la compañía. Se abre la compañía a primer piso. Se escucha que se abre. Y en eso que se escucha, yo sigo escuchando los pasos, veo una sombra. Que no era ni muy alta ni muy baja. Digamos, un término medio. Entonces mi compañero Asoya me dice, tapate, tapate. En eso, yo dije, no, no. Le digo, yo quiero ver, quiero ver. Veo que se está acercando y cuando se acerca, ahí sí, me tapé porque realmente me dio miedo. O también pensé, dije, a lo mejor es el oficial y nos ve despierto. No sanciona. Me tapo y escucho que la puerta se abre. Pero esta puerta sí yo escucho que se cierra donde está Mournén. Se escucha que se cierra. Se escuchan nuevamente los pasos que van hacia el segundo piso. Y que se vuelve a abrir la puerta a la compañía del segundo piso. Se abre y tal cual. Se corrían los bancos. Los casilleros se movían. Y obviamente se escucha que va bajando. Se escuchan dos, tres pasos más y después no se escuchó más nada. Entonces mi compañero Asoya se despierta. Y le digo, ¿vos escuchaste, no? Sí, ¿escuchaste que se abrió la puerta? Sí. Yo escuché también. Entonces salimos entre los dos y salimos a mirar. Y cuestión es que todas las puertas estaban cerradas. Ninguna se había abierto. Pero la sombra, de lo que pasó, yo vi la sombra. Porque las luces del pasillo si bien estaban prendidas. Yo vi la sombra. Salimos con Asoya al pasillo y se escuchan como que alguien murmuraba de lejos. Y pensamos que era para el pasillo que te llevaba la compañía de mujeres. Entonces nos fuimos con él despacio caminando hasta la compañía de mujeres. Y ya no, ya el murmullo ya se frenó. Eso fue lo que nos había pasado en la escuela. ¿Y qué sienten ustedes que les querían decir estas entidades o cuál sería el mensaje? No, yo realmente sentir nada. Pero no fue la única vez que había pasado. Claro, evidentemente ahí quedaron energías, ¿no? Como una conclusión a la que podemos llegar todos. Si bien la escuela, esta de su oficial de agente, era, no sé si era una cárcel de mujeres, algo así. Tenía entendido yo que era. Claro. Bueno, gracias, gracias Patricio por contarlo. Bye, saludo. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Estamos en vivo a las 9 de la noche y 31 minutos. Para salir al aire, audios de WhatsApp. Mándame tu audio ahora. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. El directo de Pop. 4-535-4204. 4-535-4204. Estoy en TikTok. Si quieren sumarse al vivo, Héctor Locutor. En TikTok. Héctor Locutor. Es una noche llena de historias. Romina Carballo La Mona. Hola, Mona. Buenas noches. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo están? Siempre te traemos novedades de Argentina y también de otras partes del mundo. El escalofriante relato de un hombre que se cruzó con una bruja. Vuelve a aparecer y es noticia en un monte de Salta. Realmente, uno de los, de las personas que andaba por allí, por la zona, un baquiano, reveló que vio a una bruja en un monte salteño, cerca de la frontera con Bolivia, donde ya se había hecho viral un episodio similar. Este hombre que no quiso dar su nombre vive en Salta, presenció este hecho paranormal y sale en las noticias a la luz. Es un lugar inhóspito, difícil para vivir. Digamos que hay que conocer mucho la zona. Tenían cañas de pescar en ese momento, estaban por pescar y escuchan sollozos. Van a revisar a ver de qué se trataba y ven una especie de hombre caminando. Y después se acercan más y ven la figura de una bruja. Esta bruja que ya habían descripto como una bruja desnuda. Estaban iluminando con sus linternas, con sus aparatos, con sus celulares, una tierra pequeña, un pozo, y desde ahí se ve la figura, la silueta de una bruja. Él dice estaban casi desnudas, pero tenían una especie de túnica. Vimos en el medio de ellas velas encendidas y ahí detectamos que eran las figuras de unas brujas, de curanderas. Una historia similar ya había sido viral en el monte salteño. ¿Te pasó de ver una figura con estas características? ¿Una figura de una bruja? Contalo. 11-27-84-1073 Gracias, mona. Miguel, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, viejo? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bienvenido, te escuchamos, che. Gracias. Bueno, esto le pasó a mi abuelo, un italiano inmigrante. Y para Semana Santa ocurrió que él volvía en uno de los días santos en el cual no se puede salir. Y él venía de un pueblo hacia otro a caballo y se le cruzó una entidad de fuego en el lateral por unos maizales que había al costado de la ruta. Y él narraba que no hay que salir de esos días santos porque, bueno, algo puede aparecerse, una entidad, ¿no? Y a él se le aparece un caballo de fuego. No sé si era un... Él relataba. Yo era muy, muy chico y él relataba o que era un caballo o un dragón. Muy bien. No, no, no recuerdo porque yo era muy chico, pero él lo contaba. Lo solía contar. ¿Se le aparecía esa entidad? Se le apareció en esa única vez. Por ser un día, un día santo, ¿no? Claro. Un día santo que hay que respetar. Claro. Che, impresionante. ¿Vos sabés que ya lo había escuchado esto como que puede llegar a pasar? Pero viste que siempre, Miguel, uno duda hasta dónde es leyenda. Pero cuando ya viene gente que conoces que te dice, mira que esto es verdad, yo lo viví, por lo menos te entra la duda. Sí, porque, bueno, soy cristiano, creo mucho en Jesús. Y en esos días sé que no podés faltar, fallar, mejor dicho, a lo que aconteció, ¿no? Claro. Gracias por compartirlo, Miguel. Gracias, buenas noches. Abrazo. Chau, 9 y 36. En TikTok está Cristina. Cristina, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Vos sentís que es ella, digamos, que está presente y por eso empiezan a ocurrir estos fenómenos? Claro. ¿Y entonces qué hago? Yo prendo una velita como el nombre de ella. Ajá. Y es como, es un poco triste porque ella vino para, yo soy de Paraguay, me vine a los ocho años. Y ella vino para el año nuevo. Y tanto, tanto que quiso venir a mi casa. Yo vivo acá en Mataderos. Ajá. Ella estaba para el lado de Florencio Varela. Y tanto quiso venir que no llegó a mi casa. Y le agarró un infarto. Esto fue el primero, el 9 de enero. ¿De este año? Sí, hace tres meses. Entiendo la referencia que haces, Cristina, por la cercanía de la muerte y en general. Toda la gente que nos está escuchando sabe que cuando alguien muere hay una ventana de tiempo donde se siente mucho más presente, ¿no? La persona que recién partió. Sí, el tema es que yo necesito como salir duro. Claro. Porque ella le agarró un infarto y no se fue muy rápido. No sufrió nada. Claro, una muerte brusca pero inesperada. O sea, como vos decís, no sufrió pero era inesperada. Claro, pero lo que está alrededor es como que yo siento una culpa que no me deja tranquila, por ejemplo. Claro. Quizá eso que no es para mí. Yo a veces me pongo a rezar para que ella descanse en paz realmente. Está bueno como lo... El dolor no me deja. Claro, claro. No me deja la angustia que tengo, no me deja. Claro, porque estás en la etapa del duelo. Porque es que me baño, se me apaga la luz del baño y como que, no sé, a veces no sé qué hacer. Claro. Yo te propongo... No, me imagino, me imagino porque además vos estás en la etapa del duelo. Pero esto ya no es paranormal tal vez. Tal vez la terapia, no sé si estás haciendo terapia. Sí, estoy haciendo, pero como me quedé dormida no fui a las dos terapias que tenía. Claro, bueno, quedó ahí como medio inconcluso. Cristina, gracias por contar tu historia. Te mando un beso grande y también hay que tener paciencia, ¿no? Siempre se aplica para todo en la vida para esto también. Hay que tener paciencia. Uno quiere resolver y procesar el sentimiento rápido y no funciona así la vida. Te mando un beso grande. Dale, muchas gracias. Chau. Me está escribiendo por TikTok, el guardián oscuro me dice, Héctor, tengo un canje de alfajores. ¿Nos interesa? Pero más mal, es que inscribirme por privado, loco. Escribime, guardián oscuro. Manda un mensaje por privado acá en TikTok Héctor Locutor o por Instagram Héctor Locutor OK. Estoy en vivo también en TikTok en Héctor Locutor para hablar conmigo 4-535-4204. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal radio? Soy Xavi de González Catán. Les cuento esta experiencia paranormal que me pasó el año pasado. El año pasado, un amigo muy querido, Franco, se suicidó. Un disparo en la cabeza. Al parecer sufría depresión y ninguno de los cuatro amigos del grupo nos dimos cuenta, ya que él era muy cerrado. Siempre estaba alegre. Era una excelente persona. Cristina se fue de este mundo sin que yo pudiera decirle lo mucho que lo apreciaba. Era como un hermano para mí. Después de su muerte, la casa se puso en alquiler y la madre se fue con su otro hijo. La casa la alquiló un amigo mío, Nata. Una noche lo fuimos a visitar y fue raro verlo ahí, en donde siempre vivió Franco. En fin, estábamos todos reunidos cuando Matías, otro integrante del grupo, dijo que iba a comprar cerveza. Entonces dije, ¿te acompaño? En la camioneta de Matías, en la silla del acompañante, ya estaba sentado Franco. Era su lugar favorito. Cuando lo vi ahí sentado, no lo podía creer. Lo vi como si estuviera vivo. Lo vi y me quedé helado. Después de unos segundos, sonrió y desapareció. En eso Matías me dice, dale, subí. Ahora puedo decir en el asiento del acompañante, Franco ya no está. Me quedé mudo. Solo subí y me agarró un tremendo escalofrío al sentir como él, Franco, se acomodaba en la parte trasera de la camioneta. A todo esto yo no dije nada. Porque era muy reciente su muerte y no quería que lo tomaran como burla o se ofendieran. Pero bueno, ya es hora de contarlo en la noche paranormal. Algunas universidades pueden incluso tener monumentos de animales o diferentes criaturas fantásticas. La universidad de Cincinnati tiene leones de piedra delante del hall, que algunos estudiantes creen haber oído gruñir por la noche. Algunas variantes de la leyenda dicen que las estatuas solo se mueven cuando pasa por delante de ellas una virgen o un infiel. Otros, pan más allá, describen que los cuadros se mueven y otros objetos cobran vida. Los estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan afirman que el retrato de Mary Mayo mueve los ojos y también te sigue por la habitación. Gracias, mona. Gracias, mona. 9.42. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Romina Carballo. Iván Cano. Macarena Ruiz. En la producción. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. En la Pop 115. En vivo también. En www.radiopop.fm. En vivo también en nuestro canal de YouTube. Pop Radio 115. En vivo. Man, en vivo no. Si lo quieren escuchar on demand en mi canal de YouTube. Arroba Trasnoche Paranormal. Suscribite gratis a mi canal de YouTube y haces maratón del programa Maratón de las Historias Centrales. Arroba Trasnoche Paranormal en YouTube. Si me seguís en las redes sociales, en los links de mi biografía, te podés suscribir al canal de YouTube. Quédense con nosotros. Recién empezamos. Vamos en vivo hasta la medianoche en la Noche Paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La Noche Paranormal. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. En 115. La Pop. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que hace un tiempo ya que estoy escuchando este programa. Está buenísimo. Me encanta escuchar las historias contadas en primera persona. Recordar a las novelas radiales. Y bueno, tengo una historia para contar que me pasó en el departamento que vivía anteriormente. Que estaba alquilando. Yo estaba cerca del cementerio de Chacarita. Pero la verdad que no me daba miedo. No sentía nada raro cuando llegué. Porque aparte era un edificio nuevo. No había vivido nadie antes que yo ahí. Pasaron los meses. Y la verdad que a la noche yo tenía muchas pesadillas. Pero no las recordaba. Era como esas pesadillas que te levantás mal. Pero no sabía de qué se trataban. Y la verdad que bueno, eso fue escalando. Ya sentía, no sé, a la noche estar a dormir en el departamento. Sentía a veces cosas. Como por ejemplo que de un costado me tiraban, me agarraban del brazo y me tiraban para el piso. También tenía parálisis del sueño. Y una noche que fue así, ese lo recuerdo. Supuestamente un sueño. Pero la verdad que fue muy vivido. Lo voy a contar como si hubiese pasado en serio. Me levanto de la cama. Porque la verdad que, no sé, quizás me levanté de la cama. Porque la visión era toda muy realista. Me levanté a la noche. Como cansada. Como cansada, pero como de enojada. Como si alguien estuviera llamando a la puerta o algo. Y bueno, me dirijo a la puerta. Y cuando la abro, veo como un humo negro. En realidad estaba oscuro, pero era como, sí, como podía ver el humo. Y yo le gritaba, basta, basta, déjame en paz. Como desaforada. Y cuando me doy vuelta, estaba mi gatito levitando. O sea, estaba como en el techo, pero arriba de todo. Como levitando. Y yo lo miro. Y bueno, cierro la puerta, así un portazo. Y trato de bajar al gato. Y bueno, y después me despierto en mi cama. Pero lo que me quedó de esa experiencia fue lo real que fue. Hasta después, o sea, tenía vergüenza si me habían escuchado gritar los vecinos. Porque realmente sentí que había abierto la puerta y había gritado. Muchas gracias por escuchar. Y espero que el programa siga creciendo. Está muy bueno. Gracias, saludos. Me dice la gente, gracias querida. Ahora te hago una referencia a lo de los gatitos. Pero la gente que está siguiendo el programa, como una especie de back del programa, en tiempo real. Recién les mostramos la producción, todos los que estamos trabajando acá. En TikTok, en Héctor Locutor, estoy transmitiendo en vivo, en paralelo al aire. O sea, ven cosas y escuchan cosas que no salen al aire. Pero pudieron ver cómo se hace el programa. Me dicen dos cosas. Primero, pensé que hacían el programa Oscuras. Qué flashera la gente. No, es un estudio de radio, querida. Pero está bueno porque es lo que se transmite. Se transmite ese clima, quiere decir que lo estamos logrando. Y después otra persona dice, pero cómo. Es el mismo estudio de la negra. ¿Qué te pensás? Que cada uno tiene un estudio distinto, ¿no? Todos, todos... Cada uno una escenografía acorde al programa que hace. Está bueno. No, no. Todos hacemos radio en la pop. Y entonces todos salimos del estudio de la pop. Y por otro lado, a propósito de los gatos, lo que decía esta oyente. Voy a decir algo al aire. Que espero no se lo tomen en broma. Es algo que yo creo. A ver, que yo creo desde mi parte espiritual, o si se quiere, desde mi parte romántica. Y ahora van a entender por qué. Pero no romántica de amor, de pareja. Ahora van a entender a qué me refiero. Desde ese lugar me conecto con esta historia que les voy a contar. Desde la lógica les tengo que decir que no, que es imposible. Todos los que tienen o tuvieron gatos en algún momento de su vida, o fueron acompañados por los gatos. Porque en realidad cuando vos tenés un gato en tu casa, uno o varios, vos acompañás a ellos. O sea, la realidad es que el gato hace lo que quiere, es súper independiente. Solo te pide a veces comida, pero no es como los perros que están como muy encima. No son como los perros que están como muy encima. Decime si no te pasó alguna vez vos que tenés o tuviste gatito. Hay un momento donde, sobre todo la gente que tiene gatos en lugares más chicos, no en una casa. O no esos gatos que se van de la casa y vuelven. Dicen, vos vivís en un departamento, tres ambientes, dos ambientes. Tenés la red de contención en los balcones porque no querés que se caiga el gato. No hay posibilidad de que el gato se vaya del lugar. Y hay un momento donde llamás al gato y el gato no está. Y no está en ningún lado. Y lo buscás en los pracares, lo buscás abajo de la cama, lo buscás en los escondites. Y el gato no está en ningún lado. Pero no está en ningún lado. Te empezás a preocupar porque decís, como puede ser, de acá no se pudo haber ido, no se pudo haber escapado. A los minutos o a la hora, el gato aparece en un lugar. Pero aparece literal, como si se hubiera desmaterializado y se hubiera vuelto a materializar. ¿Será lo que dicen algunos esoteristas? ¿Que los gatos pueden viajar de un plano a otro? ¿Que los gatos pueden irse de este plano o de esta dimensión a drenar la energía negativa que captaron de este plano? Porque se sabe también que los gatos tienen el poder de tomar la energía negativa que vos tenés y transmutarla. Ya desde la época de los egipcios. Por eso fueron tan venerados. Y, bueno, fíjate la cantidad de historias que hay en relación a gatos sagrados. ¿Será que es real? ¿Toman eso? ¿Se van para limpiarse y vuelven a este plano? Si te pasó algo así extraño con gatos, contámelo. En el 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Voy a ir con Valeria, que está en TikTok en vivo. Valeria, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Valeria. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mirá, historia hoy no te voy a contar. Era para pasar a saludarte. Bueno, te saludamos, Valeria. Un beso grande. Chau, chau. Gracias. Un beso. Está Karina en vivo. Karina, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, te cuento. Yo trabajo de maestranza y trabajo de noche. En un momento me tocó trabajar en un lugar que es como la asociación de odontología. Y trabajábamos tres personas y tenían esas alfombras. Era como todo un piso gigante donde había sillones de odontólogos, todo. Y tenía como esas alfombras que pisás y que son como de plástico y que caminas y se escucha. Sí, tengo claro. Sí, que te delata. Sabes que viene alguien por el sonido que hace. Sí, es clarísimo. Bueno, nosotras en un momento teníamos media hora para descansar. Era tarde, doce de la noche, once y media. Nos tomamos un café en un lugar separado de donde estaban todas las oficinas y escuchábamos clarito el ruido de los pasos de gente que venía. Y no, éramos nosotras tres las que estábamos ahí tomándonos un café. Y, por supuesto, yo iba a ver, porque la valiente era yo, entonces iba a ver y no había nada, nada. Después un día vimos, yo particularmente vi una pasar a través de las paredes, yo decía un espectro, no sé cómo denominarlo. Una mujer vestida de blanco, como si tuviese un delantal, como los que usan los médicos, como con ropa y el delantal abierto y pelo negro largo, pero como transparente, pasar a través de las paredes. Entonces, nunca me dio miedo, o sea, es como, yo siempre dije, cuando a mí no me da miedo, siento que es como, que es un lugar. Y nosotros estamos ahí por un rato, haciendo nuestro trabajo y después nos vamos. Está bueno lo que dice Karina, está bueno lo que dice Karina y le digo a la gente que escucha, porque en general no todo el mundo fue testigo o estuvo despierto para vivir un fenómeno así de conexión con una entidad o con un desencarnado. Pero está bueno no tener miedo, esto lo dice siempre Las Heras, que va a estar en vivo con nosotros en un rato. En las películas es donde el espíritu viene a hacernos daño, en general en la vida real el contacto debería ser esperanzador, debería ser positivo, ¿no? Claro, yo siento que nosotros en cierta forma, entre comillas, invadimos su espacio, entonces a mí me pasaba, y me pasa, porque en donde trabajo ahora me pasa también, que ya no trabajo en ese lugar, trabajo en otro, y también pasan cosas. Tengo una foto que después te la voy a mandar para que veas, saqué una foto y ahí apareció algo. Yo siento que, por eso yo a veces hasta quedo como loca quizás, pero les hablo y les digo cuando escucho ruidos o cosas, que ya nos vamos, o sea que nosotros estamos ahí un rato, vamos a hacer nuestro trabajo y después nos vamos cada uno a nuestra casa, que no nos vamos a quedar ahí a invadir su lugar, digamos. Y suele suceder que después ya no se escuchan ninguna cosa, como que, no sé, yo siento eso, siento que hay que tratar de no tener miedo porque si no, digamos, te terminás sintiendo mal vos porque ellos no... Aparece un poco la sugestión, ¿no? Y uno mismo que le agrega mucho con su mente. Está bueno lo que decís y lo vamos a tomar como una enseñanza. Karina, te mando un beso grande. Bueno, gracias Héctor. Gracias por seguirnos. Chau, chau. Estigo escuchando. Chau, chau. Gracias, chau. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche en POP 101.5. Cuatro minutos para que sean las 10. Hola Héctor, hola Mona, hola Maki, soy Cristian. Esto pasó hace muchos años. Resulta que mi viejo había comprado algunos muebles, entre esos una de estas camas cucheta, por lo cual peleábamos con mi hermana quien iba a dormir arriba. Entre discusiones y gritos terminé ganando yo. Al caer la noche me tocó dormir arriba. Esa noche no me la olvido nunca más. Tuve una pesadilla horrible de una persona que me quería matar con un cuchillo. Era horrible. Yo forcejeaba, pero no podía sacarme de encima. Era tan real que me desperté todo transpirado. Me senté en la cama, asustado. Cuando miro hacia abajo veo a mi hermana parada contra un mueble viejo. Le conté lo que había soñado, pero ella me miraba y no me contestaba, lo cual me enojó mucho más. Bajo la escalera de la cama, miro a mi hermana. Miro la cama donde ella dormía. Estaba profundamente dormida. Fue tal el susto que lo único que atiné a hacer es meterme en la cama, a los pies de ella. Juro que esta historia es real. Hola genios, ¿cómo están? Estamos de servicio de Luján. Somos de Mercedes. Todas las noches los escuchamos desde donde estemos. Tuvimos varias historias paranormales que alguna noche contaremos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para vos también. Tres minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo. Si quieren sumarse al vivo de TikTok, me buscan Héctor Locutor. Héctor Locutor. Si me querés seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy es noche de viernes. Hoy hay historia central. Suban el volumen. Porque este es un adelanto. Esta es la historia real de la presencia maligna. Relato paranormal de Dock Sud. Historia de fantasmas. Publicado por ObscuraBuenosAires.com.ar Ubicado sobre la avenida Corrientes al 1600, se encuentra uno de mis cafés notables favoritos de la ciudad. Estoy hablando del famoso Don Victoriano, que hasta el año 2016 era conocido bajo el nombre del Gato Negro. El mismo es un clásico y tradicional bar y resto de Buenos Aires, emblema de la avenida donde se encuentra y declarado café notable y patrimonio cultural de la ciudad. Es además una de las principales casas de venta de especias y donde venden, a mi criterio, uno de los mejores cafés molidos y en granos que pude haber probado. El lugar era preso de una ambientación pesada y afrodisíaca por un ambiente de finas especias y extraños sabores. Las mesas y el mostrador antiguo son parte de un hermoso mobiliario que te invitan a pasar horas ahí dentro, degustando alguno de los tantos sabores de té que podrías imaginar. Frente a mí, se encontraba una chica joven, no llegaría a los 30 años. Sus facciones eran delicadas. Un aura curiosa desprendía de ella. Una mochila, con una serie de parches cosidos a hilo, demostraba un curioso interés por los anime y los videojuegos. Este último gusto fue acentuado, cuando un pequeño Game Boy morado se asomó de uno de los bolsillos. La chica decidió tomar un seudónimo para proteger su identidad, ya que según lo adelantado, su historia abarcaría no solamente su persona, sino varios integrantes y vivencias extrañas de su familia a través de los años. Nunca sabré si dicho nombre de fantasía fue elegido por su Game Boy Color, por algún personaje de su infancia o por el curioso y divertido color que tenía su larga y lisa cabellera. Fue hace muchos años. Empezó a contarme Lila, de forma segura, como si hubiera estado pensando todo el día en sus traumáticas y pasadurías. Para, 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 Mauro, para. Solo un adelanto a las 10 en punto de la noche en la República Argentina. Aguanta, loco. Aguanten ustedes, loco. Amigo, aguanten un segundo, aguanten un segundo. Amigo, aguanten un segundo, quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Estoy en TikTok, está Natuti ahí conectada, que nos iba a contar una historia. Pero ahora se fue, me parece. Natuti, ¿estás? Bueno, cuento. Ah, sí, adelante. Estoy nerviosa. No, escuchá, tranquila. Contámelo como si yo fuese un amigo tuyo con el que estás hablando. Bueno, resulta que cuando mi abuelo murió, que le agarró una embolia cerebral, murió intranquilo, porque él siempre estaba viendo que no le faltaran las llaves de la casa. Y cuando cayó en la vereda con la embolia cerebral, siempre se estaba tocando en todo momento las llaves. Murió así. Uy, Dios. Que no le faltan las llaves del bolsillo. Bueno, y el espíritu de él quedó ahí, él quedó ahí, en la casa. En su propia casa. Se lo escuchaba laminar. En su propia casa. Él no se murió tranquilo. Por el tema que quería que la casa no quede abierta, porque él murió afuera. O sea, lo que estás contando es que esta persona, tu abuelo dijiste, ¿no? Sí. Tu abuelo estaba preocupado porque no le entraran a la casa, porque no le quedaba la casa abierta. Sale, se descompone, fallece, y cuando está muriendo, él seguía tocándose las llaves en función de que no le entraran a su casa. O sea, murió preocupado. Preocupado porque quedaba la casa abierta. Y vos decís que ahora se lo sigue sintiendo al espíritu de él en la casa. Caminaba en la casa, a la noche lo sentíamos, se escuchaban los típicos ruidos de los cubiertos, que mucha gente, yo escuché que le pasó lo mismo, que revuelven los cubiertos en la cocina a la noche. Que vos te vas a dormir, no hay nadie en la cocina de tu casa y escuchás el ruido de los cubiertos revolviéndose ahí en el cajón de la cocina. A la noche, sí. A la noche, sí. Y nosotros nos fijábamos, vamos, que no fueran los perros o algo, los gatos, no. Los sacábamos a todos los animales afuera y estaban enloquecidos los animales, ladraban los perritos que eran de él, todo. Y no, no había nadie en la cocina y seguían revolviendo los cubiertos, pero muy fuertes. Qué bárbaro, qué impresión. Y después se abría la puerta de su dormitorio, la cerrábamos bien. Viste esas puertas pesadas de antes que las cerrás, no se abren así nomás. No, claro. Porque es una casa antigua. Y bueno, y al otro día parecía abierta. Qué bárbaro. Y yo, igualmente yo pude ver, el día que él se fue, se despidió. Porque se fue. Vi recorrer una mariposa blanca, transparente. Es como que fuera, como que lo fueran, como un espejo. Sí. Como el reflejo de un espejo en forma de mariposa. Y recorrió toda la casa y se fue. Qué bárbaro, che. O sea, esa fue la última vez que vivieron la experiencia con su espíritu, digamos. Claro. Que yo lo vi y como que yo entendía todo, digamos. Me daba cuenta de todo. Que él se despidió y se fue. Pasó por adelante mío como dos veces. Y recorrió toda la casa. Bueno, te quiero... Me quedé sin respirar. Me quedé, no sé, muy... Y se cortó ahí, ¿eh? Y por algún motivo se cortó ahí la comunicación. Bueno, quédense con nosotros. Esto le ha pasado a mucha gente. Lo de entidades que fallecen, que siguen estando y que van a despedirse, vuelven a despedirse. Quédense con nosotros. En un ratito volvemos. No se vayan. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Esta es la historia real de... Un amor demoníaco y criminal. En primera persona. Me llamo Juan Pedro y soy ex policía. Ahora trabajo en un local, en una galería, por Luro e Independencia. Mar del Plata. Trabajo para abogados penalistas. Pongámosle que soy algo así como detective privado, pero no del todo. Hago investigaciones para sumar pruebas y testigos en los juicios, si ellos andan complicados. A veces me contratan defensores. Otras, la misma fiscalía. Siempre en las sombras. Obviamente. Como dijo el general, la única verdad es la realidad y la realidad es que quisiera decirte que no todos los casos siempre tienen el moño puesto. No siempre está el delincuente de turno enganchado y condenado. Lamento decirte que no siempre es así. Que si supieras la cantidad de veces que no se realiza una condena, te quedarías encerrado en tu casa, bajo siete llaves de por vida. Y si encima no fue alguien humano, no sabrías dónde esconderte. Era septiembre de 1993. Me llamó un abogado marplatense que también tenía matrícula allá. Un cliente suyo hacía rato que no daba señales de vida y quería saber si podía ubicarlo. Vivía en un departamento de Uriburu casi corrientes, en Buenos Aires. Lo busqué por todos los lugares que frecuentaba, pero no hubo caso. Por el portero del edificio, supe que dos días después de haber llegado a Capital, una vecina de ahí salió al balcón. Al mirar con detenimiento, notó que algo raro, viscoso, oscuro, de un olor asqueroso. Bajaba lenta pero incesantemente desde el balcón de su vecino de arriba, el del décimo piso. Fue a planta baja a hablar con Ernesto. El portero le preguntó si se podía hacer algo, porque ese líquido oscuro y nauseabundo goteaba en su propio balcón. Y el hedor no le permitía mantener la ventana abierta. Ya era primavera y se sentía calor. El portero subió en el ascensor, paró en el décimo piso y dos minutos después, estaba de nuevo en planta baja junto a esta vecina. Mire, no responde nadie. Si quiere podemos esperar. Le comentó. No, no, yo voy a llamar a la policía. Esto no puede ser así. No voy a permitir que el gallego del décimo me deje esa porquería en mi balcón. Le respondió nerviosa. El portero entonces recordó que hacía un tiempo que no veía a Fermín. Era un viejo español con guita y haría más de un mes que ni se lo cruzaba. Está bien, llame a la policía. Ya le paso el teléfono de la comisaría quinta. Lo tengo anotado en el cuartito de las herramientas. Dijo el portero. Imaginate, del tipo no había ni noticias y chorreaba esa porquería del balcón. Llegaron un par de canas. Fueron primero al departamento de la vieja de Moreno y cuando notaron que ese líquido oscuro y nauseabundo no era Coca-Cola. Llamaron con el handy a la quinta. Y fueron también los de homicidios. Estos también llamaron a mi abogado amigo. Y fuimos al edificio. Vi cómo tardaron en poder abrir la puerta. Tenía varias cerraduras complejas y era una de esas reforzadas con placas. Cuando pudimos entrar, la cosa se puso fulera de verdad. El departamento estaba totalmente vacío. Literalmente. No había ni un puto cuadrito o una estampita. La persiana quedaba al balcón. Estaba levantada. Y entraba la luz del sol. En el balcón había un bulto grande en una silla. Con los de homicidios y el médico legista, fuimos hacia allí, abrimos el ventanal y nos pusimos a ver qué era lo que estaba ahí. Envuelto en frazadas. Envuelto y atado en esa silla estaba el gallego este. El líquido que chorreaba al balcón del noveno. Era producto de la putrefacción del cadáver. Como pudieron, cargaron a eso y se lo llevaron a la morgue judicial que queda cerquita, en Viamonte, entre Junín y Uriburu. Los forenses anotaron que el tipo había recibido un montón de golpes en la cabeza. ¿Pensarás que el tipo falleció porque alguien lo molió a piñas? Ojalá. En la foja de la autopsia figuraba que había sido golpeado con una masa o un objeto similar. ¿Querés saber lo más bonito de este caso? El tipo no murió por los golpes. Murió después, cuando ya lo habían dejado en el balcón envuelto. Los médicos pusieron que la causal de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio y que había fallecido a mitad del mes de julio. En fin, todos morimos de eso al fin y al cabo. Lo que a no todos nos pasa es estar dos meses en un balcón después de muertos sin que absolutamente nadie nos vea. Me hizo acordar en el momento al caso de Kitty Genovese. Los tipos empezaron las pesquisas y yo fui por mi lado. Anduvieron consultando con los vecinos, ex compañeros de trabajo del finado. Buscaron si andaba en alguna relación conflictiva. No pudieron averiguar mucho salvo que el tipo se llamaba Fermín Domínguez que tenía 78 años, que efectivamente era un gallego, que como la puerta estaba sin forzar, él mismo le habría franqueado el acceso al departamento a alguien que era conocido, que quien sacó todo lo que había en ese hogar lo hizo en horario nocturno para no despertar sospechas y que tuvieron que usar la escalera para poder bajar algunas cosas, porque los ascensores eran demasiado chicos. También supieron que era accionista de un hotel céntrico, que había trabajado bastante tiempo en la bolsa porteña y que viajaba seguido a Puente Arias, en Galicia, donde el tipo tenía planeado radicarse a fin de año y por los dichos de los vecinos, se supo que en esos días de julio vieron a un gordo y una camioneta de fletes en esa cuadra. Nada más. La causa se estancó y no se avanzó más. No hubo condenados. Claro, hubo sospechosos, pero no en el papel. Intenté investigar. Busqué por el lado de los socios del hotel y por el lado de la bolsa. Otra punta era ver si el tipo estaba en alguna relación afectiva. La tenía, pero nadie pudo averiguar quién era la mujer. Creímos que no podía venir por ese lado. Hubiera sido demasiado organizado para un crimen pasional. ¿Sabés qué fue lo más raro de todo? Que cuando los canas estaban sacando al muerto del balcón, vi a una veterana en un edificio que estaba justo enfrente, también en un décimo piso, en su balcón, en Bombacha y Corpiño, sacudiendo ropa. ¿Me podés decir cómo pudo un cadáver envuelto en frazadas estar dos meses en el balcón sin que ningún vecino note algo raro? Nadie lo sabe. Porque a eso se reduce lo que te conté. Que no hay respuestas para todo. Que no se puede abarcar toda la verdad. Y que a veces hay gente que no entiende la verdad, ni aunque la tenga golpeándole la jeta. Porque lo que luego averigüé, solo Dios lo puede entender. Diez días después volví al departamento, seguía pelado. Debía haber algo que hubiera pasado por alto en el lugar. Levanté la persiana y prendí las luces. No había marcas de nada en todo el departamento, pero cuando salí al balcón, entendí lo inconcebible. Aún quedaban restos resecos del líquido que había emanado el cadáver en putrefacción de Fermín, pero el calor había levantado algunos pedazos de esa mancha reseca. que parecía caramelo de flan, con olor a roquefort podrido. Una punta de algo pintado sobresalía. Fui a buscar la linterna al auto y volví. Iluminé el lugar donde había estado meses sentado el cadáver de Fermín. Con uno de los gemelos de la camisa empecé a rascar aquel líquido. Tardé media hora para sacarlo del todo. Un pentagrama estaba dibujado ahí mismo, debajo del líquido que había emanado el gallego, donde inexplicablemente nadie había visto un bulto con forma de persona sentado en una silla. Me paré, me sequé la transpiración y me puse a tomar aire. Entonces, vi que enfrente a aquella mujer que habíamos visto sacudir ropa en corpiño y bombacha al sacar el cadáver, me miraba fijamente. Al día siguiente, hablé con los porteros del edificio donde vivía Fermín y el de enfrente, aquella veterana sacudidora de ropa y chusma nocturna. Me confirmaron ellos. Había sido la pareja de este hombre. Ambos tenían las llaves de la casa del otro, pero el portero del edificio de la mujer me afirmó otra cosa más atroz. Ella solía ir a reuniones de una secta que no supo descifrar el nombre, pero que sí sincretizaba ritos africanos y cristianos. Cuando seguí con mis averiguaciones y pude saber que ella, a la que no nombraré por supuesto, había aumentado notablemente su patrimonio, logré atar los cabos. El hombre pensaba irse a España. La mujer probablemente no estaba en sus planes de compañía. Entonces, cifró la condena de Fermín. En algún momento vio que él no estaba y entró al departamento. Realizó el pentagrama en el balcón para conjurar un demonio que no le permitiera irse. Bueno, efectivamente irse no pudo. No pudo ir a España, sino que a unos metros bajo tierra. Al notar su muerte, envolvió el cadáver y lo puso en una silla en el balcón. Sabía que, como en la carta robada, nadie miraba al vecino. Luego, sus compañeros de secta vaciaron el departamento sigilosamente y se llevaron todo para venderlo en locales de segunda mano. El demonio, sin embargo, se la terminó cobrando. me enteré por Ernesto que en febrero del 94 ella murió cayendo desde el balcón de su casa. Un extraño líquido estaba en el lugar desde donde nos miró aquel día y debajo unos símbolos indescriptibles. Sin el tiempo, esa invención de Satanás. Nadie hubiera notado lo de Fermín. el tiempo es sabio y el diablo tiene dos nombres. Se llama Satanás y también impunidad. Esta historia es real. Buenas noches, Todo bien. La otra vez le había, me comenté ahí que estaba a altas horas de la noche en casa y en un pasillo estaba mirando a la tele y de repente vi que se abrió como una especie de portal en una pared. Salió un ser que era mitad robot, mitad ser humano. Raro era. Pasó del pasillo al otro pasillo. O sea, pasó de pared a pared porque en una parte se abrió como una especie de portal y pasó. Y después en la otra punta se abrió otro portal y pasó. Es como que utilizó como un medio para pasar por ahí. Bueno, se los había comentado pero ¿qué pasó anoche? Estaba yendo al baño eran como las 3 de la mañana más o menos vi que la luz medio en el pasillo como que parpadeó pero bueno a veces los focos de bajo consumo se están por quemar por ahí hacen eso. Me puse a pensar eso. ¿Qué pasó? La luz se puso muy fuerte de repente bajó bien chiquitita se abrió otra vez el portal salió este ser pero salió con otro más pero vinieron hacia mí me tomó uno de un brazo me tomó otro del otro y me llevaron cuando me tomaron el brazo sentí como bueno se te duerme el cuerpo no podía mover nada y me metieron al otro lado del otro portal y me llevaron a otra realidad otro lugar otra realidad y me llevaron y había gente mucha gente y había gente así como yo como ustedes vestidos de otra forma personas que están viviendo en la otra realidad y que se quedaron ahí eligieron quedarse ahí fueron tomados así como hicieron conmigo y ellos eligieron quedarse ahí muchas personas me decían a mí me dan por desaparecido a mí me dan como que me tragó la tierra en realidad elegí estar acá así como te pasa a vos ¿qué pensás? ¿qué querés hacer? ¿querés quedarte acá? ¿o querés volver allá? yo tengo mujer tengo hijos elegí volver elegí volver era un lugar maravilloso lindo una paz terrible sentís en ese lugar había también muchos de esos seres así como les comenté pero hay otra civilización fue muy muy corto el tiempo que estuve ahí pero este lugar es una porquería este mundo esta realidad en la que estamos viviendo es una basura el otro lugar es maravilloso gracias Héctor buenas noches Lucas te habla del Doma del Mirador todo bien bueno escuchame te voy a contar más o menos estuve en la clínica de Aedo yo soy guardia de seguridad en el segundo piso era una clínica abandonada no habían puesto un servicio ahí en el segundo piso graba mi compañero una silla de ruedas que sale de la habitación al quirófano sola creo que yo te lo iba a mandar a veces pero bueno Héctor una abraza grande es muy lindo la radio muy lindo hola buenas noches radio mi nombre es Ezequiel de Martínez San Isidro mi historia es un poco particular también fallecimiento de mis papás en el año 2009 mi papá y en el 2010 mi mamá un año de diferencia con solamente uno el 7 de agosto y el otro el 9 de agosto al fallecer mi viejo nosotros teníamos un pool que jugábamos todos los hermanos y bueno inclusive él y bueno al dejar de estar simplemente jugaba el pool solo a la noche se sentía como se movían las las pelotas y bueno el ruido del taco era obviamente que algo paranormal porque no no había nadie no jugábamos hace mucho habíamos dejado de jugar y bueno por ahí lo que quería es que volvamos a jugar y bueno eso es algo también 11 2784 1073 ¿cómo están? quería contarles que a mis 14 años nunca fui gran devoto de Dios pero sí gran creyente de estas cosas que nosotros decimos paranormales esa noche de verano yo estaba solo en mi casa estaban mis padres con mi hermana en otro lado mi hermana tenía 3 años se habían ido a pasear como todos los sábados yo me quedé solo en casa mirando la tele la única luz que había prendida es la que daba del televisor de repente tres golpes debajo de la cama una cama cocheta era yo no le di importancia en ese momento en no menos de 5 minutos otra vez tres golpes debajo de la cama pero esta vez ya me corría un escalofrío que me decía que no era algo normal nuevamente al instante otros tres golpes monté algo de valentía con mi poca edad tenía un cagazo tremendo miro debajo de la cama y no había nada me vuelvo a recostar y de repente la cama se empieza a sacudir de un lado hacia otro imagínense como estaba yo de repente la cama se frena en forma brusca como si estuviera atada a la pared y de forma seguida yo empecé a sentir como desde los pies empezaba a hundirse mi colchón como si alguien gateando se fuera subiendo poco a poco a lo que por primera vez cerré los ojos y empecé a rezar como nunca antes lo había hecho ese pedido a Dios yo creo que llegó en un momento eso que no sé cómo llamar gateaba encima mío llegó a mi pecho y dejó de moverse era un frío inexplicable de repente de repente desapareció saludos y buenas noches para todo el equipo firma esta historia el sargento Montaldo acompañado por el sargento Molina somos fan de ustedes un abrazo gracias amigos 22 y 23 Matías está en directo hola Matías ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas noches buenas noches te escuchamos eh sí bueno mira esto es algo que pasó ya hace un par de años ¿no? eh quiero decir algo perdón ahora me contás la historia yo no sé si hay chance hoy con Rodrigo de cortar algo del aire pero lo planteo porque ¿sabes que recién te saludé? y escuché una voz que me dijo buenas noches de verdad lo digo eh lo saludé a él y escuché una voz que me saludó a ver te lo juro lo estoy diciendo en serio totalmente en serio por eso dejé que siguieras hablando para darme cuenta si era tu voz y no era tu voz no sé si la gente que está del otro lado escuchando también fue testigo de esto pero contame la historia y vamos buscando la cinta testigo este momento dale dale por favor bueno esto fue algo que tiene como etapas ¿viste? porque esto empezó primero cuando el papá era una chica tuvo un accidente de tránsito muy trágico en el cual bueno quien choca contra un camión y queda abajo de ese camión y muere decapitado ¿viste? fue una muerte muy muy trágica así ¿no? después bueno la etapa de duelo y demás todo y después un buen día estaba tipo en el porche de la casa va riendo y encuentra tierra negra como si fuera de las hormigas ¿viste cuando hacen un pocito? sí tierra así molida así bueno no le da mucha importancia barra la tierra la saca pero era raro que estaba muy como si fuera puesta en el piso ¿no? después de eso empiezan a pasar cosas raras en la casa donde había muchos chicos también que vivían ahí y estaba el cuarto de quien era esta persona que fallece ¿no? que tiene esas puertas que cuando vos las tenés que abrir que se traban en el piso y cuesta abrirlas esa puerta estaba cerrada siempre y la mantenía con un pestillo y de un día para el otro aparecía abierta nadie abría la puerta o sea es como si alguien corría el pestillo y abría la puerta de par en par de ese dormitorio Dios mío sí era raro bueno y ahora lo ato con lo que pasé recién cuando te saludé o sea te juro escuché buenas noches una voz medio espectral que me saludaba para la gente que escucha que cree que estas cosas están armadas les digo no no están armadas no hacemos este tipo de show el show que hacemos acá es el de cambiar la voz poner la música grabar la historia central pero después pasan estas cosas real inexplicables es más ¿me permitís algo Matías? sí ¿me permitís? primero te quiero saludar y agradecer la historia y lo quiero saludar a Antonio Lacera que también está en vivo porque le tocó ser testigo también de este momento Matías a vos te mando un abrazo grande gracias por estar dale un abrazo no te presento como siempre ahora te presento Antonio pero necesito hablar con vos esto que acaba de pasar ¿estás ahí? acá estoy estoy escuchando muy atentamente yo no sé que bueno obviamente no estaba preparado no es que esto lo teníamos pensado que ocurriese así pasó no sé si vos pudiste escuchar desde el teléfono esa segunda voz que saludó cuando yo lo saludaba a Matías fíjate lo siguiente no solo pude escucharla sino que como me dio la impresión que era una voz que venía de atrás del que estaba hablando algo así dije peché hay otro pensé yo ¿no? claro este tiene alguien atrás y le hace de eco lo saluda claro sí me llamó la atención bueno o sea una voz que me dio la sensación de alguien que está alejado del del micrófono del teléfono pero sí sí la escuché la escuché claro ahora descartando porque me gusta y voy a tomar tus palabras de siempre y te presento es Antonio Laceras parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco además escritor conferencista bueno y todo lo que ustedes ya saben vos siempre usás una frase vayamos primero por lo más simple descartado lo más simple bueno empecemos a hablar de lo parapsicológico o de lo sobrenatural vamos a descartar lo más simple en vivo y en tiempo real a las 10 de la noche y 28 minutos descartamos primero que Matías el oyente haya estado con alguien que estuviera haciendo una broma lo descartamos claro eso era lo más simple ni siquiera pensé yo una broma sino como él estaba presentándose alguien que está atrás y dice buenas noches yo también acá por eso te digo o sea descartamos eso primero porque confiamos en él y después porque yo me di cuenta en la repregunta su reacción sí claro se sorprendió a él y después descartamos que sea una broma o un efecto nuestro correcto descartamos totalmente que haya sido un efecto de la cortina musical nada de eso ahora ¿dónde empezamos a preguntarnos de qué empezamos a hablar si no fue ni una broma del oyente ni un efecto nuestro? hay un tema que ya lo dije varias veces y lo vuelvo a decir en este momento el programa empezó hace ya a ver vos dijiste recién son las 22 casi una hora y media date cuenta va juntando miles y miles y miles de oyentes que se van concentrando en estos temas misteriosos en las cosas paranormales mira lo que pasó todo eso sin proponérnoslo todos los que estamos escuchando el programa vamos generando una usina mental que entra en lo que llamamos un estado alterado modificado de conciencia favorece la producción de fenómenos parapsicológicos de manera inconsciente como por ejemplo este que sucedió recién cuando vos decís que la energía de todos los que están escuchando y los que estamos haciendo el programa se concentra y favorece la producción de fenómenos parapsicológicos dijiste vos claro a ver para entender entonces lo que acaba de ocurrir no sería la voz de un desencarnado sino una energía que le estamos poniendo todos los vivos que estamos escuchando el programa un fenómeno psiquinético no digo por todos los que están escuchando el programa pero seguramente sí por una cantidad que está en un estado que el psiquismo inconsciente necesita una prueba más una prueba más y qué mejor que una prueba que yo mismo pueda escuchar mientras estoy escuchando el programa y que nos sorprenda a todos sería una manera indirecta de decir así todo esto existe no es que lo está contando tal oyente o tal otro me acaba de pasar a mí oí esa voz detrás que saludó que no es la primera vez que pasa no, no ha habido ruidos cosas, sonidos esta fue la primera vez en la que coincidentemente y usó esta palabra de manera sarcástica estabas enganchado vos exacto pero yo que sigo el programa conozco que esto ya ha pasado con otras cosas qué locura esos son verdaderos fenómenos parapsicológicos no hay ninguna entidad desencarnada somos nosotros mismos que necesitamos probarnos de manera inconsciente que todo esto no solo es real sino que no es que le pasa a Juan o a Pedro que lo está contando a mí también porque lo acabo de oír que no sea un fenómeno en este caso espiritual al nivel de un desencarnado que se quiere comunicar no anula la posibilidad de que después de la muerte física exista otro lugar ¿no? no y tanto es así que el relato anterior que estuve escuchando donde parecía una película del exorcista los tres golpes se le movía la cama y lo que más me confirmó que estaba diciéndonos algo real que le sucedió es cuando dice y sentí esa cosa yo bajé los párpados me puse a orar me puse a orar como nunca en mi vida pero algo se me vino encima algo sentí y sentí ese frío típico típico de las entidades que pueden ser desencarnados o otro tipo de entidades siempre lo decimos cuando son fantasmagóricas lo mismo lo que sentís es un frío sepulcral y bueno ahí lo que relata ese oyente claramente está hablando de algo que en verdad le pasó y que sí me parece a mí que la mejor explicación es por alguna razón que desconocemos se manifestó una entidad puede ser una entidad desencarnada o puede ser una de las tantas entidades que conviven con nosotros y que rara vez nos damos cuenta es Antonio Lacera si está en vivo con nosotros 22 y 32 para seguirte a vos como hacen Antonio hoy voy a hacer una invitación especial voy a decir para seguirme a mí que mejor que reunirse conmigo me encanta entonces vamos a hacer lo siguiente este domingo en el tradicional barrio de San Telmo la casona cultural hace un día hace un día de feria del libro y me han invitado para que a las 5 de la tarde yo dé una conferencia entrada libre y gratuita entonces los invito a todos además de que después van a va a estar ahí le están de libros míos pueden con gusto es más vamos a hacer una invitación los que vayan diciendo yo me hago cargo hablo con la editorial los que vayan diciendo que van de parte de noche paranormal de Héctor Rossi yo me voy a asegurar que les hagan un descuento importante en el precio de mis libros excelente Antonio gracias por eso para la gente que te sigue que no sigue al contrario realmente esto es este domingo a las 17 horas en la casona cultural que está en la calle Carlos Calvo 242 pleno barrio de San Telmo Carlos Calvo 242 ¿a qué hora es el domingo? a las 5 de la tarde y después de la conferencia yo igual hasta las 18.30 me quedo hablamos tengo libros no te lo voy a no lo voy a prometer porque no quiero después traicionar mi palabra pero hay probabilidades de que pase a dar una vuelta sería más que bienvenido yo vivo a 18 cuadras de ahí y voy caminando vamos si claro vamos a hacer esto por si vinieras si si vinieras entonces ¿sabes lo que hacemos? en vez de dar yo una conferencia vos me entrevistas me encanta sobre los temas paranormales sobre el pensamiento positivo y hacemos algo me encanta interactivo bueno no doy la palabra ahora al aire porque tengo que resolver algunas cosas ustedes saben que el fin de semana son los dos días en los que trato de no abrir la boca bueno también podré venir y doy la conferencia y no hablar no lo dije por eso lo dije porque tal vez me quedo durmiendo o sea sabés que mi espíritu está con vos eso lo tenés que saber mi alma mi mente está con vos pero voy a tratar de ir porque está tan cerca que digo bueno tampoco es una coincidencia no no 17 horas la centro cultural La Casona Carlos Calvo 242 pleno barrio de San Telmo y ya les digo es entrada libre y gratuita excelente gracias por eso también Antonio tengo una pregunta del público este mensaje es para el maestro Las Heras mi perro falleció hace una semana tenía un vínculo muy especial con él por lo tanto su muerte me duele como si fuese un familiar claro siguen estando con nosotros desde otro plano o ellos no van a otro plano qué pasa con los animales cuando mueren pregunta alguien que no dejó su nombre pero nos llega el mensaje por whatsapp todo lo que tiene vida los humanos los animales los vegetales todo lo que tiene vida por justamente por tener eso que es lo que genera la vida trasciende después de lo que nosotros llamamos la muerte así que por supuesto que esa mascota que ha desencarnado su energía de vida continúa como pasa con nosotros y también con los vegetales por eso hay que cuidar a las plantas porque parece que está ahí no 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 la vida tiene siempre algo trascendente bien hay otra pregunta que llega al whatsapp 11 27 84 1073 buenas tardes Héctor buenas noches escuchame te quería hacer una consulta para el doctor Laceras a mi me pasa que yo trabajo con una aplicación y antes trabajaba con remisería y hace 30 años que lo hago y siempre me llamó la atención de que cuando me sube uno atrás siento que el peso de uno u otro es diferente por ejemplo me ha pasado que uno flaquito ha subido y ha aplastado el auto más que uno por ejemplo que mide que pesa 120 kilos 130 un gordo gordo digamos a un flaco normal de 70 kilos más o menos y me ha pasado que he sentido la diferencia de peso he sentido agachar del auto cuando pesa puede ser eso posible quería preguntarle a la acera gracias víctor de san fernando gracias querido antonio si claro que es posible porque lo que está detectando no es solo el peso en kilos del cuerpo físico sino de la energía que nos acompaña por eso además está en la sabiduría popular la expresión de decir que pesado tal porque es que es pesado y no es bien el flaco ahí que esquelético pero que pesado si hay una energía que podíamos llamar justo pesada densa es el término exacto y es a lo que se está refiriendo nuestro oyente si muy buen observador es verdad muy buen observador bueno antonio nos quedamos sin tiempo hoy porque vivimos ese fenómeno del que fuimos todos protagonistas y testigos pero del que vamos a seguir hablando el próximo martes también porque no llegamos ahora a cortar el material pero lo queremos escuchar lo volvemos a escuchar tranquilo además quiero procesarlo porque con la tecnología podemos amplificar el sonido ralentizar el tiempo y bueno tal vez surge algo más te parece bien correcto magnífico excelente y lo vemos bien el martes el domingo entonces te hacemos el aguante repetime ¿dónde y a qué hora? a las 17 horas este domingo en el centro cultural La Casona ahí en San Telmo en la calle Carlos Calvo 242 voy a dar la conferencia igual me quedo hasta las 18.30 en el stand con mis libros pero vengan porque es entrada libre y gratuita este domingo 17 horas Carlos Calvo 242 vamos a hablar sobre los temas que tienen que ver con el pensamiento positivo como como resolver dificultades imprevistos en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir y contestar las preguntas que los oyentes quieran llevar mencionen que van porque escucharon La Noche Paranormal también que nos gusta siempre eso pero además yo me comprometo a hablar mañana a la mañana con el editor todos los que quieran comprar libros míos y digan que van de parte de La Noche Paranormal de Héctor Rossi yo les aseguro un importante descuento se lo merecen este abrazo es para vos Antonio que tengas un super fin de semana ojalá nos podamos ver el domingo voy a hacer todo para estar ahí y charlamos el martes claro que sí te esperamos y nos esperamos a todos luminoso abrazo muy buen fin de semana luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Las Heras en vivo 11 menos 20 ya volvemos 101.5 La Noche Paranormal Héctor Rossi en La Pop seguí en sintonía con Héctor en 101.5 La Pop doble agradecimiento primero a pizzería la rinconada arroba pizzería la rinconada super pizza de masa madre está espectacular arroba pizzería la rinconada un abrazo grande amigos segundo agradecimiento helados varonía arroba helados varonía ahí están en Juan Manuel de Rosas al 200 en Lomas del Mirador los mejores helados del universo helados varonía síganlos de nuestra parte ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral La Noche Paranormal este programa y todos los episodios a mi canal de YouTube ahí los subimos arroba trasnoche paranormal se viene el fin de podés hacer maratón del programa arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis al canal de YouTube suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central La Noche Paranormal Esta es la historia real de La Presencia Maligna Relato Paranormal de Doc Sud Historia de Fantasmas Publicado por ObscuraBuenosAires.com.ar Ubicado sobre la avenida Corrientes al 1600 se encuentra uno de mis cafés notables favoritos de la ciudad estoy hablando del famoso Don Victoriano que hasta el año 2016 era conocido bajo el nombre del Gato Negro el mismo es un clásico y tradicional bar y resto de Buenos Aires emblema de la avenida donde se encuentra y declarado café notable y patrimonio cultural de la ciudad es además una de las principales casas de venta de especias y donde venden a mi criterio uno de los mejores café molidos y en granos que pude haber probado el lugar era preso de una ambientación pesada y afrodisíaca por un ambiente de finas especias y extraños sabores las mesas y el mostrador antiguo son parte de un hermoso mobiliario que te invitan a pasar horas ahí dentro degustando alguno de los tantos sabores de té que podrías imaginar frente a mi se encontraba una chica joven no llegaría a los 30 años sus facciones eran delicadas un aura curiosa desprendía de ella una mochila con una serie de parches cosidos a hilo demostraba un curioso interés por los anime y los videojuegos este último gusto fue acentuado cuando un pequeño gameboy morado se asomó de uno de los bolsillos la chica decidió tomar un seudónimo para proteger su identidad ya que según lo adelantado su historia abarcaría no solamente su persona sino varios integrantes y vivencias extrañas de su familia a través de los años nunca sabré si dicho nombre de fantasía fue elegido por su gameboy color por algún personaje de su infancia o por el curioso y divertido color que tenía su larga y lisa cabellera fue hace muchos años empezó a contarme el lila de forma segura como si hubiera estado pensando todo el día en sus traumáticas y pasadas vivencias cuando vivíamos con mi madre y su ex marido en un pequeño departamento de Dock Sud el relato de lila toda historia de terror que transcurre en una casa o departamento inicia mayoritariamente con una mudanza una familia que comienza un nuevo periodo en su vida en búsqueda de la felicidad lamentablemente siempre hay un hecho que empieza a llenar de sombras al relato algo maligno que desde la oscuridad observa agazapadamente buscando una víctima con algún fin extraño y blasfemo la familia de lila estaba compuesta por mónica su madre patricio su padrastro y tres hermanastros cuyos nombres no es necesario mencionar patricio había logrado alquilar un departamento dentro del barrio de Dock Sud el mismo se encontraba en el primer piso de una casa que había sido modificada para tal fin el lugar era pequeño pero acogedor y le llevó varios días a la familia a sentarse allí el espacio le brindaba al matrimonio su propia habitación la entonces pequeña lila también disponía de su propio cuarto que era lo suficientemente grande como para compartirlo cuando alguno de sus hermanastros dos de un matrimonio de patricio y un tercero de otro venía a pasar unos días a la casa a visitar a su padre la casa se adecuaba a sus necesidades y les brindaba armonía y tranquilidad ahí pasaron los días y meses hasta que dos años se completaron en su totalidad luego todo empeoró era una noche fría de otoño lila se despertó con ganas de ir al baño por la madrugada le había costado dormir porque había escuchado a su mamá y su pareja discutir por la noche lo hacían en voz baja pero ella tenía muy buen oído cuando se destapó metió sus pies en unas pantuflas mullidas y se cubrió con un abrigo que tenía colgado a unos metros ella notaba que había algo distinto esa noche algo que la ponía nerviosa que no la dejaba sentirse segura en su habitación ella no se sentía sola sino acompañada por algo que no podía ver ni tocar pero que la miraba desde algún rincón y desprendía en su habitación un frío seco y muy extraño dándole al aire una pesadez especial dándole un ambiente opresivo sin prestar mucha atención la niña salió de su dormitorio y se dirigió a la puerta del baño pero no llegó a ingresar porque al girar la cabeza con dirección al pasillo que daba al pequeño comedor distinguió a su madre sentada en la oscuridad sin pensarlo dos veces Lila se sentó al lado de su madre ella fumaba y tenía la mirada perdida la sentía ida como si no estuviera con ella en las sombras de la pequeña habitación sino en algún otro lugar donde su cuerpo físico no podía dirigirse asustada la pequeña le presionó fuertemente el brazo y se lo tironeó varias veces luego de varios interminables instantes la mujer salió de sus hipnóticos pensamientos y dirigió la vista a su pequeña hija explicándole que se estaba quedando dormida y que no le pasaba nada extraño Lila en cambio sabía que eso no era cierto una vez ya ido al baño y tomado un poco de agua su madre la acompañó a su cuarto y la arropó en la cama le dio un beso en la frente y llegando a la puerta le dijo algo extraño y para nuestra pequeña bastante misterioso al parecer la madre de Lila también sentía ese frío horrible pero sin prestarle mucha atención abandonó el cuarto dejando a la pequeña solamente acompañada de su pequeña luz de dormir fueron varias las noches en las que Lila se despertaba a la madrugada de a poco sentía que esa presencia empezaba a tomar más fuerza más volumen físico al mismo tiempo de que notaba como su madre empezaba a cambiar el carácter y ciertos roces y peleas empezaron a brotar entre ella y Patricio su padrastro los sucesos fueron en aumento hasta que una terrible noche Lila despertó de golpe sintiendo entre el sueño y la virginia como unas manos frías y antinaturales la tomaban con fuerza de sus piernas y luego de apretarla hasta hacerla lastimar la jalaron en forma inhumana arrojándola del otro lado del cuarto el grito de la pequeña fue tan poderoso que su madre y Patricio llegaron a la habitación en menos de 20 segundos esa noche Lila le contó a su madre lo sucedido y apenas se hizo de día ambas fueron juntas a una famosa bruja y curandera del barrio pese a que los años pasaron y Lila era pequeña aún hoy recuerda aquel lugar un lugar frío y oscuro lleno de estatuas de diferentes cultos y religiones antiguas y desconocidas el aire olía a incienso y cierta desconfianza y alerta inundaba sus sentidos luego de que esta señora la viera y escuchara la historia recomendó sacar a la niña de la sala para que pudieran hablar entre adultos ya del otro lado de la puerta Lila podía escuchar extraños cantos y sonidos de instrumentos se sentía mal por haber dejado a su madre con esa extraña mujer vestida de curiosos colores y plumas luego de unos eternos minutos sintiéndose sola acompañada solo por una estatua de un esqueleto macabro que más adelante conocería como San la muerte su madre salió de aquel oscuro consultorio y se dirigieron a casa antes de llegar su madre le dijo muy plácidamente que ya nada le iba a pasar y que todo quedaría en el pasado pero no fue así luego de varias noches de la visita a esa extraña señora todo empeoraba en la casa el matrimonio estaba sumido en peleas cada vez más fuertes y Lila no dejaba de sentir el frío creciente en habitaciones de su hogar se sentía cada vez más observada y el dolor de cabeza no le daba tregua su madre cada vez más distante parecía enfermarse la escuchaba eructar de forma extraña diariamente mientras que veía poco a poco como su piel se tornaba cada vez más pálida totalmente asustada con la salud de su madre Lila empezó a salir cada vez menos de la casa y a estar pendiente de la mujer que al mismo tiempo buscaba cada vez más soledad cada noche esa extraña entidad hacía ruidos enfriaba el ambiente de una forma gélidamente horrible y molestaba en sueños a las dos mujeres de la casa dejando a Patricio de tal lado de curiosa forma que éste no percibía su presencia en lo absoluto y culpaba en cada una de las peleas a su mujer diciéndole que usaba el tema para asustar a su pequeña Lila empezó a tener sueños macabros donde figuras amorfas danzaban en su habitación y la lastimaban apretándole el cuerpo y tirando de su pelo a la mañana siguiente ella descubría extrañas magulladuras y lastimaduras en su piel mayoritariamente en sus rodillas y siempre la ropa de cama aparecía tirada en un lejano costado de su habitación fue un día terrible luego de una discusión familiar que parecía no tener fin cuando la pequeña vio a su madre meterse al baño de una forma horrible sin dudarlo dos veces Lila abrió la puerta del sanitario y descubrió a su madre vomitando una extraña sustancia negra que se asemejaba al petróleo dentro del inodoro el olor era nauseabundo el frío era insoportable y algo en el ambiente las amenazaba constantemente les sacaba la poca tranquilidad y comodidad que podían tener esa misma tarde Mónica decidió abandonar la casa junto a su hija para nunca más volver dejando todas sus cosas en aquel lugar a los pocos días Mónica y Patricio se separaron nunca la pequeña Lila supo nada de él nunca volvieron a ese lugar tenebroso dejando ahí a ese espectro infernal luego de unos años prosiguió Lila ya siendo una mujer mi madre conoció a otro hombre se casaron y él me dio su apellido nunca volví a vivir cosas tan horribles como lo que pasé en aquel departamento de Dock Sud pero al mismo tiempo no hay una noche en la cual no recuerde la pesadilla los olores de las especias del gato negro prefiero el antiguo nombre de este bar impregnaban nuestras narices de una forma increíble los clientes ya se habían renovado varias veces desde que empezamos la charla y la misma parecía no tener fin temas como fantasmas hogareños exorcismos caseros y ciertas creencias religiosas avivaban el fuego de la conversación aquella tarde Lila me contó algo curioso me confesó que cuando nació lo hizo con el saco amniótico intacto esto significa que en el momento de su nacimiento ella se encontraba fuera de su madre en misma protección que tenía dentro de ella no es algo muy común y tiene una visión religiosa de protección comúnmente los niños nacidos de esta extraña manera poseen la protección del manto de la virgen así que probablemente esta curiosa protección junto a su fe lograron que esa cosa blasfema no le pudiera hacer el daño deseado también me contó algo que su madre le confió años más tarde cuando Lila tenía la mayoría de edad aquella tarde de años atrás donde la extraña hechicera se quedó a solas con Mónica le habló sobre una maldición causada por una ex mujer de Patricio al ser este no creyente de lo paranormal y de este tipo de cosas aquella fuerza oscura y con terribles propósitos rebotó en su madre trayéndoles oscuros presagios siempre y cuando su matrimonio fuera sólido cuando Lila abandonó el lugar para encontrarse con su pareja me quedé unos instantes a acomodar mis cosas guardé el celular luego de corroborar que todo el relato estuviera allí grabado pagué la cuenta de lo consumido y aproveché mi estancia en aquel mítico y notable lugar para comprar un poco de café molido la noche estaba ganándole al día en la ciudad de Buenos Aires los restaurantes y grandes pizzerías de renombre las librerías y todos los locales iluminaban la mítica calle Corrientes calle de Buenos Aires donde algunas de sus baldosas dejaron inmortalizadas a muchas estrellas de nuestra cultura popular mientras caminaba por esas calles un llamado a mi teléfono cambió mi vida para siempre mi esposa había tenido un paro cardíaco me lo estaban informando desde la ambulancia lo supe el espíritu blasfemo la presencia la presencia maligna también pasaba por la palabra y ahora se había cobrado otra víctima mi esposa lo único que deseo después de animarme en contar este relato es que de una vez por todas la presencia maligna se vaya de mi vida y recaiga en la de alguno de ustedes les pido perdón pero no encontré otra forma de hacerlo esta historia es real es real es real es real es real viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop estás escuchando la noche paranormal está en ciento uno en la primera persona quería contarles mi historia con todas las experiencias paranormales que me han pasado a lo largo de mi corta vida parecería al principio un conjunto de anécdotas pero van a ver que al final todo tiene que ver con todo tengo historias puntuales dignas de contar como la primera experiencia que tuve con el niño del pasillo de mi primera casa soy hijo único y la verdad bastante egoísta de chiquito siempre tuve la suerte de tener todo lo que quería bien malcriado era bastante malo con mis amigos por ejemplo los invitaba a jugar a mi casa y no les prestaba los juguetes no los dejaba usar la computadora nada grave pero era bien malcriado casi un tarro de mierda hasta que una noche cuando yo tenía aproximadamente 7 años en la puerta de mi habitación apareció un niño y me pidió uno de mis juguetes favoritos como dije yo no era muy bueno así que respondí lo típico mi papá no me deja entonces respondió yo voy a tener una pelota y no te la voy a prestar desde esa jornada él pasaba por el pasillo picando la pelota cada una de las noches mis papás obvio que no me creían pero después de un tiempo mi madre lo vio después mi padre y los terminamos mudando de esa casa a los 13 años adiviné la muerte del mejor amigo de mi madre mamá tenía un amigo de la infancia que era muy bueno con nosotros y nos iba a visitar seguido era muy bueno y sano una tarde nos acordábamos de él mi vieja estaba cosiendo una mochila y al cortar una cinta negra cayó en forma de luto al caer así la cinta yo le dije en chiste alguien va a morir esa misma noche soñé que mi vieja lo iba a visitar al amigo y lo encontraban ahorcado en un pasillo y en una mesita en el fondo había una vela al otro día mi vieja estaba preocupada y me dijo que habían decidido con una amiga ir a visitarlo yo le conté lo que soñé y le dije que no fuese a verlo ella me hizo caso y no fue una semana después llamaron a mi madre para decirle que su amigo se había suicidado en el pasillo de su casa después salió a la luz que él era esquizofrénico y que estaba muy mal por eso al suicidarse dejó al final del pasillo una mesita de luz con una vela y junto a ella su carta de despedida a los 15 escuché un bebé pero nunca lo vi eran cerca de las 2 de la mañana yo estaba en lo de mis abuelos que viven en zona rural estaba acostado tranquilo en un sillón cuando escuché llorar a un bebé no les presté mucha atención porque pensé que podía ser un vecino aunque estaban aproximadamente a 300 metros de distancia seguí en la mía viendo la tele hasta que los perros empezaron a ladrar no les di importancia pero recordé un consejo de mi abuelo si los perros del barrio o de casa empiezan a ladrar o a aullar hay que poner dos calzados en forma de cruz y se van a callar así lo hice pasó un rato y los perros no callaban así que decidí salir a ver qué pasaba salí con mucho miedo entonces se escuchó llorar al bebé muchísimo más salvo me metí rápido otra vez a la casa me quedé sentado en el sillón con muchísimo miedo justo en la ventana que tenía enfrente se escuchó al bebé otra vez fui a la habitación de mis abuelos y los desperté mi abuela me dijo que me quedara al lado de mi abuelo y ella iría a ver qué pasaba no pasaron ni cinco segundos desde que mi abuela salió de la habitación que en la ventana que da la cabecera de su cama lloró otra vez el bebé esta vez mi abuelo también lo escuchó y salió lo único que yo oí fue que insultó al aire después entró y me dijo que me quedara tranquilo no se escuchó nada más en toda la noche y al otro día mi abuelo hizo como si no hubiera pasado nada hasta el día de hoy afirma y confirma que él nunca salió ni nada de lo que yo vi o escuché a él nunca le gustó hablar de estas cosas lo tomé por ese lado en aquel momento un mes después nos habíamos juntado con mis primos en la casa de un tío que quedaba a 700 metros de la casa de mis abuelos ahí también pasaban cosas tocaban la puerta aplaudían y no había nadie mi familia al ser del campo me dijo que de noche a los chiflidos o silbidos en el campo no se les contesta ni se da la vuelta para ver qué pasa o quién es solo se camina porque te está chiflando el diablo para llegar a lo de mis abuelos se camina todo en línea recta cortando camino por una rotonda bastante grande uno de mis primos y yo volvíamos a las 5 am cuando escuchamos un silbido nos dimos vuelta pensando que era uno de nuestros primos llamándolos para avisarnos que algo había pasado nos dimos vuelta y solo había un hombre apoyado en una parrilla ahí nos dimos cuenta que nos la habíamos mandado al darnos vuelta seguimos caminando recién íbamos por la mitad de la rotonda cuando llegamos a la ruta vimos que iba un grupo de 3 chicos corriendo asustados hacia nuestra izquierda alejándose de la rotonda ahí nos asustamos más seguimos caminando cada vez que nos chiflaban más y más y más y más y no nos dábamos vuelta cometimos el error de otra vez girar ese hombre o no sé qué habrá sido nos seguía persiguiendo a su lado iba un perro y cada vez ambos se acercaban más de golpe se apagó un poste del alumbrado que siempre fallaba pero justo tenía que fallar en ese momento y decidimos correr llegamos a la casa de nuestros abuelos entramos y lo primero que hicimos fue mirar por la ventana en la tranquera de mis abuelos estaba parado el hombre y su perro nuestros perros empezaron a ladrar el perro de él no atinó nunca a ladrar ni nada estaban los dos parados inmóviles salí corriendo para llamar a mi abuelo y a mi tío cuando volví a la ventana a mirar ya no estaba más aquel hombre ni el perro mi abuelo me metió un coscorrón y me retó por haberme girado cuando escuché el chiflido por mucho tiempo no supimos con mi primo qué fue eso me acosté siempre pongo la almohada por encima de mi brazo y ahí apoyo la cabeza dejando la mano descolgada hacia abajo de la cama mi primo se acercó a hablar de lo que había pasado me dijo que lo pellizcaron y me preguntó si había sido yo respondí que no que nos durmiésemos pero de golpe sentí una mano fría que me agarraba de mi mano la que tenía descolgada y me la tiraba hacia abajo fue otra noche sin dormir a las 9 de la mañana se levantaron todos y ahí recién pude pegar un ojo hace dos meses estaba con mi novia en el sillón de su casa mirando el exorcista la casa tiene dos pisos arriba estaban sus padres sus dos hermanos y nosotros dos éramos los únicos en el piso de abajo dije jodiendo salve pasusu el nombre del demonio de la peli y empezaron a pasar cosas estábamos ahí sentados y se empezó a escuchar un golpeteo como de dos fierros y de pasos en el piso de arriba lo cual podría ser probable porque estaba la familia de mi novia subí para ver si había alguien despierto y estaban todos durmiendo salvo mi cuñada bajé y le conté a mi novia ella se asustó y de golpe se empezaron a escuchar pasos otra vez le escribió a su hermana para preguntarle si era ella y respondió que no que ella estaba acostada y no escuchaba nada mientras nosotros estábamos abajo escuchando pasos y la lámpara de la habitación se empezó a mover de lado a lado con bastante miedo nos fuimos a acostar hace dos semanas llegaba a mi casa para ver a mi mamá yo me había ido a vivir solo hacía una semana en eso vi que una mujer joven con una pollera una musculosa y zapatos todo de negro pasaba por el pasillo que comunicaba las habitaciones y el baño linda la chica con vestido negro que acaba de pasar por el pasillo ¿quién es? le dije a mi madre mi mamá me miró aterrada estamos nosotros solos Javier se desmayó y tuve que llevarla al hospital cuando se recuperó me contó toda la verdad ahí pude unir todas estas historias mi madre no es realmente mi madre biológica su mejor amiga era infértil juntas hicieron un ritual que una curandera les había recomendado pero le salió mal ella murió de un paro cardíaco al darme a luz el demonio invocado fue quien se lo cobró al instante de haber sido madre quien siempre creía que había sido mi mamá entonces ocupó ese rol no la culpo actuó bien pero de haberlo sabido no habría provocado de chico aquel otro niño porque era una manifestación de aquel demonio tampoco habría profetizado la muerte del amigo de mamá porque en ese momento lo condené menos aún jugaría con mis abuelos diciéndoles que un bebé lloraba porque el demonio estaba buscándome tampoco hubiera dicho salve Pazuzu porque de esa manera terminé de condenarme al infierno porque menos aún hubiera estado con mis primos por aquellas horas en el campo sabiendo que mi verdadero padre el diablo quería verme y desde abajo de la cama tocar mi mano abandónense al destino y adáptense a las circunstancias porque lo que está escrito no se borra porque vos quieras yo ya estoy condenado porque el diablo y el destino se ríen de mí todo el tiempo esta historia es real hola Héctor cómo andan todos hola Pato hola Lugo Grande soy Adrián le iba a contar una historia de cuando vi ovnis son varias pero voy a elegir una esta me pasó cuando veníamos de Huaminí allá del sur vien a ser veníamos por la ruta de ida mientras íbamos nosotros hacia Huaminí iba toda mi familia mis hermanos mi papá mi mamá estábamos todos en el auto en un taunus blanco cuando íbamos yo le iba diciendo que iba atrás le iba diciendo a mi papá nos vienen siguiendo nos vienen siguiendo mi papá me decía es un camión pero el camión no puede doblar hacia el campo le digo yo bueno bueno cállate no digas nada me decía él se ponía nervioso bueno llegamos a Huaminí que sí habíamos visto habíamos visto tres ovnis en la ruta el tema fue a la vuelta cuando volvíamos cuando nos metimos en el campo un rato con la familia lo vimos al objeto flotando así entre el campo entre los árboles cuando estábamos allá en Huaminí en el cual estaban mis hermanas y yo corriendo jugando íbamos a buscar unos caballos nos asustamos salimos corriendo volvimos con mis viejos viste bueno nos metimos para mostrarle donde lo vimos ya no estaba más era todo color así como aluminio metalizado así como bien pulido viste y no estaba sobre la tierra sino flotando ponerle como unos 10 metros más o menos de altura a la vuelta cuando volvíamos habían animales golpeados animales muertos al costado de la ruta dentro del campo dos camiones en plena recta tumbados en la en la ruta pero en plena recta y estaba oscureciendo y sacó mi hermano a la cámara y logró filmarlos esos videos no sé dónde quedaron qué te iba a decir porque esos videos habían quedado una casa de mamá en una inundación no sé qué pasó bueno continúo con el tema cuando volvíamos vimos todos animales muertos camión tumbado esto fue en el año 93 cuando llegamos nosotros a casa que mi papá me arrestaba me había castigado porque yo venía hablando de lo que veíamos pero no quería que diga nada y prende la tele mi papá en canal 11 y justamente por donde nosotros estamos pasando donde se tumbaron los camiones donde están los animales muertos adentro afuera pasto quemado también estaba filmado como gente que pararon mandaron el video al canal 11 al noticiero y bueno ahí entra mi papá dijo entonces lo que filmó tu hermano está ahí también filmado bueno pero no sabemos qué pasó con ese video que según mi papá lo tiró porque fueron después al otro día cayeron dos hombres todos vestidos de negro con anteojos de tez blanca y querían hablar conmigo y con mi papá no sé cómo vino el tema que se enteraron viste ah porque en la filmación creo que se vio el auto de nosotros también que habíamos parado también salimos en la filmación esa que filmaron esa gente y vinieron a pedir si teníamos algún video si teníamos algo o si vimos algo y mi papá negó todo y cuando me iban a preguntar a mí él dijo lo mismo que diga eso que yo no vi nada yo en ese tiempo tenía 10 años en el año 93 gracias Héctor vamos por Martín Fierro hola Héctor me llamo Gastón la primera vez que le mando este audio la historia que me pasó a mí tiene que ver con mi mamá ya falleció en el año 2007 entonces fue mi mamá yo en ese momento estaba estaba en el ejército mi mamá ya venía con un cuadro de artritis así que ese año se le complicó porque le detectaron diabetes ese año yo estaba en Córdoba la última semana que mi mamá cayó internada ya este me llaman bueno donde ya estaba ahí internado en el ejército me llaman me dicen de que mi padre había llamado ahí a la compañía y que ya mi mamá había pedido que yo me presente ahí en en el hospital donde estaba internada bueno me dan permiso salgo bueno llego el día siguiente tipo 5 de la tarde estaban todos los familiares y cuando voy a verla mi mamá mi mamá estaba ya prácticamente por dicho del doctor ya no tenía había que esperar hasta que mi mamá se fuera mi mamá no podía ni hablar no podía ni abrir los ojos ya la enfermedad estaba muy avanzada en un momento que se van los familiares me dejan a mi mamá y a mí solos en ese momento yo recuerdo que yo tenía a mi mamá de la mano ella abre grande los ojos me dice que a los pies de la cama veía una paloma blanca y claro me llama la atención porque yo no veía nada dije ahí a los pies de la cama donde ella me decía no había nada y ahí está la paloma mirá mirá hijo hay una paloma blanca ahí me dice y en ese momento se me puso todo el cuerpo frío no sabía qué decirle a mi mamá porque como te digo ella ya no podía ni hablar ni abrir los ojos y que fue un momento la verdad para mí fue un momento muy emocionante porque no tenía explicación tenía todo el cuerpo frío bueno pasado eso a la media hora mi mamá falleció no sabía a quién contarle lo que me había pasado después de eso día siguiente o a los dos días ponele yo le conté a una prima de mi mamá que es religiosa y ella me dijo que era el Espíritu Santo que se la había venido a llevar a mi mamá que bueno esa es mi historia Héctor está muy buena tu radio siempre la escucho bueno te mando un abrazo buena noche Mesa mi nombre es Diego soy José Luis Suárez y pequeña historia me espantaron como les hablan en el campo por ahí en un pueblito de Tucumán en la Madrid toda la noche salieron a comer a la plaza la salida que tiene el pueblo siempre todos los pueblos en la plaza y me quedé solo con un chico de 6 años que era el primito de mi novia en ese momento que hoy es mi señora y bueno me espantaron me caminaron arriba del techo alrededor de la casa me hacían ruido y la casa no tenía una casa alrededor cerca viste en los pueblos las casas están muy alejadas y bueno no sé nunca supe qué fue pero me caminaron arriba del techo y me hacían ruido cuando rompe uno rompe una rama seca o una madera así todo el tiempo todo el tiempo alrededor de la casa esa es mi historia me asusté mucho pero fue muy complicado hola Héctor buenas noches habla Mauricio Cantú desde México para contarte una historia paranormal sucedió alrededor del año 1986 yo tenía 6 años y mi hermana en la unidad habitacional en donde vivíamos la unidad infonavitista calco la más grande de México y América Latina hasta ese momento se subió con unas vecinas y amigas a jugar a la ouija en la azotea del edificio de enfrente después de que estuvieron jugando un rato bajaron corriendo las escaleras todas asustadas se metió a mi casa obviamente cada una se fue a su casa y nadie habló de lo que pasó arriba es lo que pasa después está allá en la casa estamos todos reunidos estaba muy asustada ella de repente en la cocina del departamento se prende la licuadora sin estar conectada nos acercamos todos los hermanos vimos que la licuadora estaba desconectada y estaba funcionando en la velocidad más alta o sea estaba como loca nos fuimos todos corriendo de repente a la habitación de mis papás donde había una botellita con agua bendita y bueno pues salimos y rociamos un poco de agua bendita las cosas se calmaron y después mi hermana nos contó tiempo después platicando con ella nos contó que lo que pasó arriba en el edificio fue que de repente bajó mucho la temperatura y un viento las envolvió un remolino de viento las envolvió cosa que las asustó demasiado y por eso salieron corriendo esa noche así que esa es una de las historias que tengo para contarte hay muchas como un Aleph que se nos apareció a mi hermana y a mí en el mismo edificio a mi papá se le apareció una mujer cuando llegaba de trabajar en las noches que flotaba en el aire la otra vecina veía una mujer con cara de yigua con cara de caballo y son muchas muchas historias que como dicen los viejitos por aquí es otra historia después te la contaré un abrazo desde México saludos Héctor hola Héctor buenas noches mi nombre es Lau nada quería comentarte más que contar una historia que en este momento no porque tengo muchas que yo bueno volví a escuchar la radio porque me pasó una situación de que hace un tiempo atrás volví a una cena pedí un auto y el conductor me observaba en un momento me preguntó cómo estaba yo le contesté que bien me pregunta si no me acordaba de él le dije obviamente que no me dice que él me había traído a mi casa el día que falleció mi papá desde la luz hasta mi casa que obviamente yo estaba en condiciones malísimas y bueno me comentó eso y este hombre iba escuchando la radio la trasnoche me pareció raro bueno emotivo más que nada y al tiempo a los días o semanas no recuerdo si un mes viene mi sobrina a mi casa y me dice que la trajo un hombre que le contó que él me había traído el día que falleció mi papá hasta mi casa y venía escuchando el programa de ustedes bueno les mando un saludo los escuchamos todas las noches con mis hijos y bueno en algún momento mandaré mensaje con una de tantas historias que tengo besitos hola buenas noches soy abriela de temple bueno le quería contar que nos fuimos una vez al pueblo de gándara y empezamos a sacar fotos hay un aljibe ahí en el monasterio y le sacó una foto a mi marido y después o sea cuando la empezamos a ver en el teléfono no era mi marido y después bueno atrás se veían como un montón de unos nenitos así vestidos de unas nenas de estil de blanco y unos nenitos con unos tiradores así horrible y el monasterio da miedo la verdad que sí pero bueno encima no hay nadie en el pueblo es la primera vez que escuchamos la radio está muy bueno hola Héctor ¿cómo te va? ¿todo bien? buenas tardes mi nombre es Sergio te paso a contar algo que me pasó hace muy poquito mi franco pasado que cayó el día jueves invito a comer a mi hermana y a mi padrino a casa estábamos con mi esposa Vanessa estaba pelando papas porque estaba haciendo una comidona para andarse a comer y bueno estaba cocinando mi señora se va para para afuera a buscar algo y en un momento siento que desde atrás de una sombra me quedo totalmente paralizado una sombra grande oscura se veía con la luz se reflejaba con la luz de donde estaba de la cocina y no me podía mover y no podía gritar no podía hacer nada y de repente me soplan me soplan atrás de la oreja y mi señora justo entra mi señora me decía qué me pasaba qué me pasaba qué me pasaba pero era inmóvil inmóvil me quedé y no me podía mover esto no se lo cuenta nadie mi señora lo sabe mi padrino y mi hermana no lo saben pero cuenta nadie es la primera vez que pasa yo no estoy al kilo no sabría decirte qué sería esto pero bueno en algún momento tenés este audio y podés averiguarme qué sería qué sería lo que me pasó porque te juro que me quedé con el cuchillo la papa en la mano y duro y vino alguien de atrás y me sopló la nuca esto algo se vio por la sombra lo único que pude hacer es ver una sombra grande oscura se agachó me sopló atrás de la oreja y es todo lo que te puedo decir esto excelente la radio lo sigo escuchando como siempre todos los días siempre trabajando acá de Creipole saludos para todos gracias qué tal buenas noches te comento yo compré una casa en Varela yo vi en Rosategui compré una casa en Varela y sin terminar y me quedo a dormir acá y mi señora hace en Bresategui bueno yo en esta casa está sin terminar la casa acá de Varela y tiene viste la parte de arriba de la puerta y es sin terminar bueno una vez pasó una sombra eso pasó en el 2020 pasó una sombra y le dije por decir a mí no me toca le dije entonces pasó eso al otro día de que me pasó eso fui a la vuelta de la casa de mi hija me dice fui mal me dice ¿qué te pasó? se murió mi mamá que era mi comadre o sea que como que se fue para allá la palca como le dicen bueno a todo esto el año pasado me pasó lo mismo esa misma sombra pasó de vuelta por el mismo lugar y le dije a mí no me toca y esa misma noche murió mi suegra es creer o no creer no sé no sé si es así o no es así el tema es algo insólito para mí porque siempre pasa por la misma puerta la sombra negra hola ¿qué tal? buenas noches muy buena la radio mi historia es la siguiente una de tantas soy venezolano en mi país soy abogado en una oportunidad estaba esperando para una audiencia preliminar con un detenido serían las 7 y 30 de la noche 7 de la noche aproximadamente voy al baño voy hacia el baño veo que delante de mí se llegará al baño va una enfermera caminando más o menos 3 metros de distancia de mí la enfermera voltea me mira y dobla a la izquierda hacia donde está el baño de mujeres me pareció curioso ya que por la hora el público en general lo sacan de los tribunales a las 3 y 30 de la tarde eran 7 de la noche y ya solamente quedábamos los defensores públicos y los privados bueno yo fui al baño me quedé esperando a ver si esa persona salía del baño de mujeres pero ocurrió un lapso de 5 o 10 minutos y no salió luego entró una colega al baño de mujeres y al salir le pregunté si dentro del baño estaba otra persona y me dijo que no lo comenté en la sala de audiencia un alguacil me dijo que sí que tú también la viste sí que era enfermera me dijo que era normal que ya en varias oportunidades habían visto a esa enfermera pero que casi siempre la veían eran los días viernes fue de las 7 de la noche ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te llamás? Sofía y estoy con mi prima y mi amiga Hola ¿Y qué edad tenés? Tengo 10 años Ah ¿Y tenés historias paranormales? Sí A ver, te escuchamos Esto Esto nos pasó el otro día cuando nos quedamos a dormir todas juntas y lo que pasó es que nosotras estábamos escuchando tu radio tranquilas en la pieza Ajá y después de repente nos escuchamos un silbido entonces nos fijamos por la ventana y vimos una señora vestida toda de blanco y se le tapaba la cara con el pelo estaba muy pálida Sí Entonces fuimos a llamar a nuestro papá bueno, a mi papá y cuando fuimos a ver quién quién era no había nadie Ajá Igual seguíamos escuchando los silbidos desde lejos Dios mío Oíme ¿Silbidos de dónde venían? ¿No pudieron identificar de dónde venían? No, pero lo que sabemos es que escuchamos porque acá hay una calle y entonces donde está más o menos al fondo Sí Y entonces se veía que venía de ahí porque se escuchaba muy lejos Dios mío ¿Y en ese lugar pasó algo raro? ¿Hubo alguna tragedia? ¿Algo extraño? No La verdad que no pero fue muy raro y nos asustamos mucho y eso Dios mío Bueno, gracias por contarme la historia te mando un beso Un beso Gracias por escucharnos Chau chau Somos multitárget Gracias por estar del otro lado Para hablar en vivo con nosotros la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Saben que usamos el WhatsApp paranormal no es el WhatsApp de la pop es el nuestro exclusivo once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres si querés salir al aire en vivo me llamás directamente también podés hacerlo por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres sí mi historia se cuenta hace un par de años ya dos años atrás mi hermano siempre en el tema más o menos de que era el trueque y todo eso que se hacía acá en Florencia Varela siempre ellos y supuestamente iban a pescar a una laguna que estaba cerca que queda cerca de casa pero entre campo y campo bueno un día me invitan ahí con un par de amigos nos vamos le digo vamos vamos yendo a mitad de camino dice no no vamos a ir vamos a volver dice no pasa nada dice bueno o sea que lo tenían todo y vamos planeado estamos volviendo dice bueno vamos a entrar a sacar verdura dice yo le digo no yo no voy a entrar le digo yo espero allá afuera no dale si no pasa nada no pasa nada eran como seis siete no le digo yo me quedo allá afuera le digo agarré me dejan con todas las cosas afuera con las cañas los cuchillos que llevábamos todo allá afuera bueno me siento en costado en la calle enfrente digamos de mío había campo arbolada y del otro lado las quintas y la calle bueno me quedo ahí que soy yo y veo una persona que a lo lejos viene del lado digamos que está la arbolada bueno quedo mirando ahí me quedo mirando y se mete para el lado de la arbolada cuando se mete se empieza a levantar neblina 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 y los perros empiezan a huyar ahí bueno ya me preocupó un poco porque ya conocía más o menos el tema porque era nunca me había pasado bueno me quedo mirando mirando y a mitad de cuadra más o menos a mitad de cuadra se ve que sale dentro de la neblina así un perro gigante pero eso lo juro por mis hijos siempre nunca me voy a olvidar con los ojos rojos y lo primero que dice es meterme para dentro de la quinta y empezar a buscar a mis hermanos me quedo dentro de la quinta esperando a ver qué pasará todo ¿no? y se escucha como los perros van aullando y se ve que se escucha que va pasando digamos para el fondo del campo que se va yendo más para el fondo entonces apenas escucho que se escucha a lo lejos los aullidos y los toreos de los perros salgo no encuentro a mis hermanos nada casé las cañas lo que cuchillo todo y empecé a correr a correr a correr a correr 20 cuadras de campo botando campo así campo de campo y mi hermano cuando salieron me buscaron al otro día me preguntan qué me había pasado y les cuento le digo estaba sentado esperando que ustedes salieran le digo y me pasó que entré una persona enarbolada después empezó a levantar negrina y veo un perro gigante con ojos rojos le digo de esa vez nunca nunca más me fui a pescar nunca más salgo así al campo de noche no nadie me cree pero yo lo cuento y yo le digo te lo juro por mis hijos que esto me pasó gracias Dani te mandamos un abrazo loco gracias hola Héctor bueno Héctor este nada más que nada agradecerte la otra vez te llamé estaba bastante bajoneada pero no son cosas que me pasan en el momento ese día me pasaron un montón de cosas funestas por decirla y nada y lo pude solucionar estando escuchando tu radio y justo cuando ya logré hacer todo me pasaste la historia de mi perrito y me puse a llorar porque fue como muchas cosas muchas cosas pero nada te quiero mucho te agradezco mucho de estar les agradezco a todo el equipo porque la verdad que son gente maravillosa acompañan están son buenas buenas personas los quiero mucho eso es gracias gracias no te podes bajar del auto porque querés saber como termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop hola Héctor yo soy Guillermo te escucho todas las noches y bueno quiero contarte mi historia paranormal hace unos cuantos años ya mi mamá en el año noventa y ocho muere de cáncer terminal estaba en interés pretensiva y está el carrillo a un carrillo de Ciudadela la que era mi esposa en ese momento me dice ¿por qué no vas a hablar con el cura que venga había una iglesia enfrente porque ya se va se está yendo entonces agarro y voy golpeé por todos lados y el cura no estaba ahora he tardado no sé diez, quince minutos cuando volví mi hermano me hizo señas como que mi mamá ya no estaba más entonces entré estaba mi esposa y me cerró los ojos ella es jefa de quirófano y cerró los ojos entonces entró mi hermano Rubén entró mi hermano Luis y entré yo y yo le agarré una mano la mano derecha y estaba dura no es cierto estaba ya había facecido mi hermano Rubén le agarra la mano izquierda y mi hermano Luis le agarra los pies los dos pies no es cierto y bueno se pone la piel de gallina por lo que te voy a decir pero empezó a mover los dedos los dedos gordos de la mano muy levemente muy despacito me acariciaba a mí y a Rubén y con el dedo gordo del pie me acariciaba la mano de mi hermano Luis más grande quería contarte eso no es cierto y después bueno decidimos velarla en la casa Rafael Castillo la casa natal yo soy caminero durante mis hermanos no es cierto y estaba mal dormido entonces mi esposa en ese momento agarra y me dice anda a dormir un ratito entonces fui y me acosté en la pieza de mi mamá y me acosté y empecé a sentir las caricias que me hacían la cara como te puedo decir viste los pelitos de la cara algo que sentí que se te mueven los pelitos de la cara bueno así me acaricié me acaricié me quedé tranquilo porque sabía que era ella y me dormí eso pasó en 1992 bueno espero que te haya gustado no es cierto porque eso no se lo conté a nadie desde ya muchas gracias muy lindo programa te escucho todos los días Guillermo hola Héctor esa historia que está contando el señor en el cementerio de Santa Mónica es verdad igual me parece que es un audio viejo porque me parece que yo ya lo escuché mi papá trabajaba en una empresa de colectivo y contaba que siempre se le aparecían los choferes más o menos en 2014 pasaba un montón que no se le aparecía a nadie y en 2014 más o menos se le apareció un chofer y ese chofer quedó con carpeta médica o sea no volvió a trabajar jamás bueno después mi papá se jubiló todo pero siempre estuvo el rumor cuando nosotros éramos chicos siempre contaba eso de que aparecía la mujer esta atrás de todo en el colectivo es lo mismo que está contando el muchacho estoy escuchando la radio buenas noches la historia que está contando este muchacho que la está contando en vivo es real yo soy taxista de Padua a uno de mis compañeros le pasó la misma historia y la mujer entró a un nicho entra el nicho la mujer es esquialofriante pero es verdad para te para ahí en una cancha de los patos una cuadra ante la cancha de los patos para para la mujer es sobre la calle real hola Héctor me llamo Ezequiel quiero contar lo que me pasó en el 2016 yo trabajaba de vigilador en Escobar una fábrica que hacían muros industriales hacían vigas que hacían hormigón y bueno y comienzo a trabajar ahí dentro de una empresa a trabajar de seguridad como vigilador y resulta que bueno lo que me contaban cuando relevamos a la gente a nuestro compañero éramos dos nomás dos a la noche y dos a la mañana nos comentan que ahí había muerto gente había fallido gente por diversos accidentes y bueno yo estaba en el turno noche y resulta que tenemos que hacer un recorrido todo alrededor de la fábrica y la fábrica todo lo que era el camino estaba todo cubierto con piedra partida y bueno haciéndolo recorrido mi compañero que estaba en la guardia adelante y yo estaba en el fondo en el fondo estaban lo que eran los vestuarios bueno y una noche recorriendo caminando o sea recorriendo el perímetro siento que me empiezan a tirar piedra o sea la piedra partida me la empiezan a tirar yo le di bolilla como nunca le di bolilla los temas de eso bueno caminando siento que me tiran piedra un día llega que llego cansado al laburo porque había laburado en casa no había dormido nada y bueno se me da por ir a acostarme un rato ahí al vestuario me recuesto en un banco que había ahí cerca de unos lockers y cuando me acuesto como que me duermo pero estaba dormitando entonces agarro y me acuesto y cuando me acuesto siento en el locker que estaba al lado mío que lo golpean pero con toda la fuerza me levanté me caí del locker me caí del banco digo caí así acostado no me podía parar para salir rajando y eso fue lo más feo que me pasó nunca me había pasado y ahí creí que había algo en el lugar gracias hola Héctor hola trasnoche paranormal bueno soy Flor de General Rodríguez esto que te voy a contar fue cuando yo tenía 16 años estaba en mi casa con mi mamá mi mamá estaba durmiendo en la habitación que continuaba a donde estaba de donde estaba yo la casa estaba toda oscura estábamos nosotras dos solas en un momento escucho como que alguien viene desde el comedor hacia el living mi mamá no podía ser porque como ya dije estaba durmiendo nada me asusté subí un poquito los auriculares y seguí al rato como a las dos horas me llaman y atiendo yo me llama un policía diciendo si yo era familiar de bueno y el nombre de mi hermano y le dije que sí me dijo ah porque falleció así que yo después me di cuenta como que sentí o lo quise interpretar como que mi hermano se había venido a despedir de nosotras dos nada la radio está buenísima y nada esa es una experiencia que tuve paranormal hola Héctor que tal como andas soy Susana de Villa Libertad San Martín te llamé muchas veces a veces voy recordando cosas que pasaron mis hermanos y yo éramos chicos habíamos ido a ver a mi abuela al hospital creo que era el hospital su bizarreta no sé algo así y había una señora al lado de mi abuela aparentemente estaba bien fuimos con mi mamá y mi abuela le decía a mi mamá nuestra señora pasó mala noche qué sé yo y la mujer en un momento dice así de la nada señora me voy le dice a mi mamá mi mamá pensó que se quería levantar e irse y le dice no señora le dice mi mamá espere que voy a buscar un médico cómo que se va a ir te lo juro Héctor por Dios que había una ventanita se cerró y la señora quedó ahí bueno mi mamá fue a buscar al médico nos sacó a todos afuera pusieron un biombo ahí para para donde estaba mi abuela bueno no bueno la señora falleció a los cuatro o cinco minutos vino el hijo a verla ya había fallecido pero eso te lo puedo asegurar que es verdad alguno puede pensar uuuh está desvariando y no es verdad o sea que algo deben ver el ahora me voy viste nos quedó siempre eso y mis hermanos y yo que éramos chicos quedamos muy impresionados viste bueno está de más que te diga siempre lo mismo y me gusta jamás hablé como te dije ya otras veces a una radio ni nada de eso que no es un programa vamos a decir de cholulos ni mandar un saludo a este un saludo al otro ahora me enganché y también miro escucho a mediodía la negra Bernasi que me hace reír me saca de algunas cosas y me gustaría tener el número porque los otros días tocó también un tema que me tocaba muy de cerca un episodio de violencia que yo había recibido hace muchos años y es verdad lo que ella decía bueno pero no tengo el número después voy a ver si lo escucho otro día ese es otro tema pero está re buena la radio y la verdad que te aprecio como si fueras un hijo porque sin conocerte inspirás eso das mucha confianza está de más decirte que sos un capo redatando bueno te felicito a vos y a todo tu equipo un beso hola Héctor buenas noches acá te habla Ariane de Benavides bueno te quería compartir mi historia ya hace varios años que trabajo colocando Durlo y bueno una vez fuimos a hacer una casa de Durlo en el partido de Benavides cerca de donde soy yo fue en el jardín de la casa el dueño nos contó que al terminar la obra se le aparecía un duende los molestaba toda la noche lo podían ver de lejos no lo dejaban descansar y bueno finalmente esa familia se tuvo que mudar ya es la segunda vez que me pasa que tengo historias con duendes si querés la próxima te cuento un poquito más abrazo grande muy buena la radio que hace Héctor todo bien te habla Alejandro de acá de Virrey del Pino sabés que la semana pasada me estuve de gira en Corrientes me fui tres días de gira a Corrientes yo soy cantante de una banda de cumbia me quedé en el lugar a dormir tenía unas piezas ahí me quedé en el bar a dormir después del show y sabés que en la sala esa donde estaba se escuchaban pasos por el lado mío pero mal que caminaron así y después se abrió una puerta por allá al fondo y hace boom me levanté a mirada y no había nadie y el dueño del boliche estaba en la casa al lado y yo solo ahí en el bar sin nadie sabés que cagazo eso no sabés hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop bravo viernes bueno quedó sí va a ser corto el pase perdón no nos quedó mucho material afuera el lunes lo seguimos pero quedó pendiente que de veles con quien está saliendo mona ayer jueves hablábamos de eso no, no puedo decir ¿cuándo fue la última vez que la viste? hará 15 días ah, un montón sí, pero se ven muy esporádicos sí, será que no me genera nada porque no nos vemos o porque yo no estoy en plan de nada como dicen ustedes y para mí todos los oyentes que me escriben no pierdan tiempo no los voy a dar bola no, pero está muy cerrada es verdad capaz que entre todos esos oyentes que primero son personas no nos olvidemos aparece el amor de tu vida y vos te lo estás perdiendo hay fantasmas el loco que venía que decía que tenía la novia fantasma y no, guarda le mando un beso le mando un beso decía, dice convive es amigo tuyo seguía de la época de Miguel Rodríguez toda la vida toda la vida a mí me escriben muchos oyentes por Instagram mira, ¿qué te cuentan, che? no, me quieren levantar invitan a tomar algo yo, si fuera mujer y si estuviera solo empiezo a tomar café con la gente no tengo ningún problema porque cafecito tomá los recaudos me pueden comprar un cafecito online bueno, tomá los recaudos o sea, juntate acá enfrente merendano vayas de noche claro haber sabido Héctor iba al asado a lo de Lalo por eso te lo digo o sea mira, está Héctor en la mesa no te jodes yo voy, te hago la segunda yo estoy para según diario el que quiera conocer a él aplausos aplausos ese es un amigo eso es un amigo vos me mandas un no estoy con vos desde el arranque te dejo que tomate 20 horas para medir al otro y me tirás un whatsapp y yo aparezco estoy en otra mesa tapado con un diario de la nación estoy leyendo un diario de la nación con dos agujeros en el medio del diario pero ahí que venís a salvarla de la cita o a participar no, no hago de cuenta que justo nos encontramos ¿qué haces? Mona o Mona, ¿qué haces acá? no te jode y me siento no pido permiso no, no ya eres un flancito te digo me pido ya y dame una coca like y me pongo a hablar ahí con la persona y después cuando ahí analizás cuál es mi estrategia pongo incómodo al chongo cosa que quiera irse y ahí te doy mi veredicto mira, si no te conviene no te conviene en general pero esto es en serio en general acierto siempre de verdad que Héctor para mí tiene un sexto sentido con esas cosas a veces me ve y me dice ¿qué te pasa? te lo dije el viernes me lo dije el viernes que vos que no nos vimos nosotros nos vimos te fuiste antes, Mona en el último bloque ¿qué pasaba? ¿entra al estudio? una cara de sí no, la cara me vio deformada no, la cara chocó esa mujer de todo lo que me dijiste la cara la tenían en empeine la cara para que estés en vida la cara de orto no, no de orto le dije escúchame algo te está pasando ¿y qué era? ¿cómo sabés? le digo, mirá le estás poniendo toda la onda pero tu cara está arruinada le dije tu cara está desconectada qué mal te hizo este trabajo sí, qué mal vos eras otra persona ponete a mirar fotos de antes de empezar a trabajar acá y ahora y sos otra persona demacrada ¿qué pasó? pero no sé qué pasó pero me dio la razón me dijo ¿sabés que tenés razón? sí, sí yo me siento muy desmejorada de cara me toca hacer la carita no, puede ser ¿sabés qué? no, no le digas que arranca con el lift ¿sabés qué? las luces de acá del estudio esto como son luces para mí es mala alimentación comiendo mucha alimentación pucho y te dijo que está es un combo letal está con la chuchi mal, ¿no? no pero eso no podemos decir al aire bueno, ahora sí con infección urinaria no es que es la chuchi no es la vejiga no, me tengo que ir pero te dije lo digo escuchá te digo lo que es se tapa la nariz te digo lo que porque ya me vino como un olor la vejiga no, no tiene nada que ver no, te puedo decir algo y el lunes si quieren la seguimos dale, por favor ay, qué miedo decime de nuevo lo que tenés infección urinaria infección urinaria eso es somatización pura realmente la vagina está blanda de verdad te lo digo ¿qué dice Héctor? está pidiendo ayuda no, está pidiendo ayuda ¿te viene un pitoniza? sí pero en general esto tiene que ver con otra cosa es somatización de se tapa la nariz el cuerpo el cuerpo está de verdad lo que no estás diciendo por la boca lo estás diciendo por la concha dale por la chuchi qué frase de verdad te lo digo pero preguntáselo a un psicólogo te va a decir que está conectado el ginecólogo o un ginecólogo ahora ¿por qué está pasando eso? no lo sé y me tengo que ir y a partir de este momento ya no me importa así que es sincero a partir de este momento tus problemas no son míos no, a partir de donde termino es de lo que es que no te va a decir ninguna es que no te va a decir Gracias por ver el video.